Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos desde Ecuador. Saludos a nuestros compañeros que ya nos acompañan dentro de la sala, poco a poco durante el transcurso del evento. Y van conectando para dar su respectiva... Mónica Padilla, quien va a ser la moderadora del evento desde Colombia, nos está acompañando. Bienvenida, Mónica. Bueno, buenos días para todos y todas. Me llamo Mónica Bonilla, yo actualmente soy representante de Mozilla. Llevo contribuyendo con la comunidad más o menos cinco años y pues básicamente mi experiencia dentro de este tema tecnológico ha sido con comunidades indígenas, inclusión digital, alfabetización digital y pues otras temáticas. Muchas gracias. Estoy muy contenta hoy por hacer parte pues de este equipo. Si se fijan pues va a ser un encuentro muy variado. Vamos a hablar de colectivos tecnológicos, tecnopolítica, programación, diseño, herramientas y seguridad informática. Pues por motivos de fuerza mayor, la primera charla que teníamos prevista, la de espionaje masivo, será al final. Y pues bueno, yo creo que ya podríamos empezar. Vamos a empezar con la charla de EPS Carabobo Libre, la primera unidad productiva en tecnologías libres de Venezuela, rumbo a la comuna tecnológica. Y pues nuestro ponente, nuestro invitado es César Ramírez, él es educador, miembro fundador del colectivo Carabobo Libre y es parte de la Red Nacional de Soporte Tecnológico del proyecto Canaima. Además es líder de formación en la primera unidad productiva en tecnologías libres del país, la EPS de Carabobo Sible. Entonces, bienvenidos, que lo disfruten y esperamos que podamos compartir y construir, seguir construyendo una comunidad con todos los presentes. César, ya puedes iniciar. Ok, bueno, gracias, gracias Mónica. La bienvenida, bueno, yo primeramente quiero agradecerle a todos los compañeros que han hecho posible que este primer encuentro anual se haga, al compañero Servio, al compañero David y a todo el conjunto de muchachos y muchachas que han hecho posible este bonito trabajo. Yo hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que es la primera unidad productiva del país, la EPS Carabobo Libre. Es la unidad productiva en tecnología libre. Esa es nuestra visión, ir hacia la comuna tecnológica. Bueno, mi nombre es César Ramírez, como nos lo decía Mónica, y soy parte del colectivo tecnopolítico Carabobo Libre. Bueno, quisiera iniciar comentándoles un poco de un proyecto que hay aquí en Venezuela, que es el proyecto Canaima Educativo. Es un proyecto que se viene dando en el Ministerio de Educación, y es la entrega de equipos Canaima o de minilactos a todos los estudiantes. Ya para este año llevamos más de 6 millones de Canaimas entregadas. Ese es un proyecto de una gran complejidad, porque es un proyecto que abarca muchas instituciones. Tiene varias instituciones responsables de ese proyecto. La primera institución es la industria Canaima. Esta industria es la encargada de ensamblar estos equipos. Ellos se encargan de ensamblar los equipos y de instalarles el software que llevan estos equipos instalados. Es un software libre que construyó el Centro Nacional de Tecnología de la Información. Lo construyó a partir de Debian y le hizo adaptaciones para... ...y es un sistema educativo, con un contenido educativo, con un catálogo de contenido educativo. Además de esas dos instituciones, se encuentra el Postel, que es la encargada de la distribución de esos equipos. El Postel es el espacio de correo, la institución de correo venezolano, y ellos se encargan de distribuirlos por todo el país. Can TV, que es la empresa de telefonía y telecomunicaciones del país, es la que se encarga del soporte técnico de estos equipos, tanto en software como en hardware. Y, bueno, por último, la última institución es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es el encargado de crear esos contenidos educativos y de darle formación a todos los docentes. Para que puedan implementar el uso de esta tecnología en el aula de clases. Este proyecto, al ser tan complejo, ha tenido algunas debilidades. Una de sus debilidades es el deporte técnico. Estos equipos, como la entrega ha sido masiva, se han entregado más de 6 millones de equipos, la empresa Can TV, que era la encarga del soporte, no se ha dado vasco. No ha podido solventar el problema del soporte técnico. No ha abarcar todos los espacios. Es por ello que nosotros, el colectivo, creó los semilleros estudiantiles en el aula de clases. Junto a unos muchachos, unos estudiantes, que ellos se venían preparando, que estaban muy estimulados con los equipos. A ellos se les enseñó a reparar esos equipos, ya que había muchos equipos que ya estaban presentando fallas. Y ya los muchachos venían tratando de repararlas. Pero muchas veces, por el desconocimiento, venían reparándolas de forma inadecuada. Entonces nosotros desarrollamos ese semillaje. En tecnología libre, con una nueva filosofía, con una visión de autosustentabilidad. ¿Para qué? Para que el proyecto pudiera perdurar. En ese proyecto nosotros, en ese proceso de reparación de equipos, los estudiantes aprenden soporte técnico, tanto en hardware como en software. Aprenden electrónica y aprenden a ser sustentables, creativos e innovadores. Sociedad de la información y trasladarnos a una sociedad del conocimiento. Donde las personas sean capaces de construir su propio conocimiento, de transformar las cosas. Y bueno, ir rumbo a la sociedad del talento que nos hablaba Sara. Entonces, nosotros con este proyecto, bueno, fuimos invitados a Caracas a una presentación de Canaimo que se llamaba Más allá de la máquina. Porque muchas veces el proyecto se había enfrascado mucho en lo que era la entrega de Canaimo. Y el Estado quería darle un enfoque mucho más humano. Entonces, ahí Más allá de la máquina, bueno, nosotros presentamos lo que es el semillero estudiantil. Allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el ministro de Ciencia y Tecnología del momento. Con el ministro de Ciencia y Tecnología de ese momento. Y él, bueno, le gustó nuestro... Para eso, nosotros logramos construir el laboratorio de innovación popular con Luis Zambrano. Este es un laboratorio, un espacio para la reparación de estos equipos con unas herramientas adecuadas. Y bueno, siempre con esa visión de la educación. Formar a los muchachos, preparar a los estudiantes para que ellos mismos puedan cuidar sus equipos. Darles un... para que duren un mayor... duren el mayor tiempo posible. Gracias a ese laboratorio, nosotros tuvimos la oportunidad de certificarnos para la reparación de estos equipos. Tuvimos la oportunidad de certificarnos. Todo este proyecto también nos exigía que nosotros nos conformáramos en una... Que tuviéramos una forma jurídica. Que tuviéramos una estructura jurídica. Y allí empezó uno de nuestros dilemas, que era en qué forma jurídica convertirnos. Nosotros veíamos las compañías anónimas, bueno, como lo de siempre, lo común. Compañía anónima, donde la visión es producir dinero. Y entonces, esa no era nuestra intención. Bueno, entonces, bueno, nosotros iniciamos esa forma jurídica. Y entonces empezamos a buscar otro tipo de forma jurídica. Cuando vimos una fundación... O sea, bueno, vamos a ver otra. Compañía anónima no nos sirve. Una fundación. Bueno, la fundación sí tiene una visión más humana, más común. Pero las fundaciones no están enfocadas a la productividad. Y nosotros queríamos ser productivos porque teníamos la necesidad de ser productivos. Porque existen en nuestro país. Que no hay suficiente productividad. Tenemos una debilidad en la parte productiva. Bueno, y siguiendo buscando, buscando, logramos conseguir lo que es una empresa de propiedad social. Una empresa de propiedad social, donde es una visión más... Lo que es la productividad. Se enfoca en desarrollar la parte regional. Lo que nuestro alrededor, esa era nuestra intención. Desarrollarnos desde lo endógeno, desde lo interno hacia afuera. Entonces, nos convertimos en una empresa de propiedad social. Y, aunado a eso, nos convertimos en la primera unidad productiva en tecnologías libres del país. No existe ninguna empresa de propiedad social enfocada a las tecnologías libres. Somos nosotros, el Carabobo Libre, la primera empresa de propiedad social que está dirigida a las tecnologías libres. Estas empresas nos traen algunos beneficios, ¿no? Frente a lo que son otro tipo de empresas jurídicas. Por ejemplo, el... ...técnico. Además, el desarrollo y financiamiento de proyectos socioproductivos. Acompañamiento integral y transferencia de servicios, actividades y recursos de superación. Es decir, es responsabilidad también. Bien, nosotros, en conjunto con el Estado, ellos son responsables de capacitarnos, de formarnos, de integrarnos al desarrollo productivo. Estas organizaciones productivas están exentas del pago de todo tipo de tributos nacionales y derechos de registro. Nosotros estamos exentos de pagar impuestos. Esa es una gran ventaja frente a otras empresas. Otra ventaja es que tenemos prioridad y preferencia a las organizaciones socioproductivas en las condiciones para el proceso de contratación de obras. Es decir, tenemos prioridad ante las empresas públicas. Toda mejora tecnológica en partes, normas y procedimientos se reconocerá como conocimiento generado desde la práctica productiva de la propiedad social comunal. Esa es una de las cosas también muy importantes, que se nos da reconocimiento de todos los procesos que tengamos, de toda nuestra inventiva, toda nuestra innovación se reconocerá. Y estará de la mano abierta al pueblo. De la comunidad de software libre, nosotros creemos en eso, en el reconocimiento y que el Estado debe ser libre, debe ser aprovechado por todos. Otra de las ventajas es que el Estado establecerá políticas de incentivo a la generación de conocimiento científico. Es decir, se promueve la creación de conocimiento, tanto científico y tecnológico, desde la práctica productiva de la organización. Y habla, muy importante, de lo que es la economía comunal. Busca una economía comunal, una economía cíclica, una economía integral. Otra de las ventajas es que esta normativa es la implementación de una moneda comunal como instrumento alternativo. Nosotros ahorita está muy de moda, muy hablado aquí en Venezuela, lo que es la criptomoneda, lo que es el petro. Entonces ya nosotros, dentro de nuestra estructura legal, ya tenemos esa opción, que nosotros podemos usar una moneda comunal como un instrumento alternativo. Para evitar ese dominio que tienen las grandes corporaciones. Y nosotros podemos aprovechar eso para integrarnos con otras comunidades en Latinoamérica. No solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo. Otra de las ventajas es que las organizaciones socioproductivas podrán recibir de manera directa o indirecta recursos financieros, igual que una fundación. O sea que tiene las mismas ventajas que tiene una fundación. Y por último, el Estado garantizará la obtención de divisas a las organizaciones socioproductivas, debidamente constituidas y registradas. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Y hacia dónde queremos. Bueno, nosotros estamos dirigiendo a, creemos que, las habilidades que tiene la comunidad tecnológica o las personas que manejan la tecnología en el país, es que no están organizadas. Nosotros creemos que debemos unirnos y crear un poder popular organizado. Y no solamente desde nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Crear unidades productivas que se integren entre sí para crear un bloque de poder. Aquí en Venezuela, nosotros tenemos una ley de infogobierno. Es la ley para el uso del software libre. Y en esa ley se establece que debe impulsar y apoyar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de comunas, la conformación de las comunas tecnológicas libres, integradas por usuarios y usuarias, activistas, colectivos y comunidades del software y hardware libre. Nosotros pensamos que es la unidad productiva de cada Estado. Y que esa unidad productiva, ¿está? Es la unidad productiva de cada unidad productiva de cada unidad productiva. Y sus decisiones se expresen mediante la aprobación de normativas con primacía del interés colectivo sobre un interés particular. Además, la planificación, coordinación y ejecución de planes, acciones y proyectos en el ámbito de las tecnologías libres. Esto no es solamente para acá, para Venezuela. Nosotros, cuando tú vas a las empresas, normalmente las personas en el área de tecnología se desarrollan en una sola, se especializan en un área. O soy desarrollador, o soy diseñador, o hago páginas web. Y normalmente las empresas necesitan de todo. No solamente un desarrollador, sino que necesitan un desarrollador más un diseñador. Y lo más probable es que necesiten una página web. Creo que cada una desde su espacio, no importa con el avance o la velocidad que lleve cada una, ellas pueden integrarse. Ah, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la de nosotros, la unidad productiva de cada unidad libre, es especialista en soporte técnico. Pero nosotros no somos desarrolladores. Ah, bueno, podemos integrarnos con otra unidad productiva que sea... Desde la comuna, podemos ser un bloque fuerte que pueda abarcar varios espacios. No solamente el área de desarrollo, no solamente el área de soporte, no solamente el área de páginas web, sino todo. Porque, ah, bueno, mira, no, tenemos la unidad productiva Caciquito, que es especialista en formación. Ah, perfecto. Ellos se pueden integrar y crear un bloque. La idea es esa, unirnos para poder ser más fuertes, para poder nosotros transformar la parte tecnológica, no solo del país, sino de Latinoamérica. Igualmente nosotros podemos... Ah, bueno, tenemos en Ecuador la comunidad de software libre del Ecuador. Ah, bueno, que es especialista en la... Por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Nosotros, nosotros, junto a la comunidad de software libre de Ecuador, bueno, que tenía más experiencia en la parte de lo que es la formación en línea, bueno, aprovechamos y venimos lo que... Eh, paulatinamente desde julio. Esa es la intención, integrarnos como una comunidad que no solamente, no una comunidad solamente de país, sino una comunidad latinoamericana, una comunidad caribeña, una comunidad, eh, hasta una comunidad mundial. Esa es la intención. El pensamiento de Simón Bolívar, que nos dice, Nos llegó la hora de sacudir el eurocentrismo, la occidentalización, que durante muchos años ha prevalecido entre nosotros, para crear nuestros propios modelos de unidad latinoamericana, capaces de buscar los terceros caminos que nos conduzcan a encontrarnos con nosotros mismos. Ah, ¿la intención cuál es? La intención es crear nuestros... ...latinoamericanas de lo que es las tecnologías libres. Esa es nuestra visión, transformarla, no copiar, como lo hemos venido haciendo históricamente, del eurocentrismo, de la occidentalización. No, nosotros, desde aquí, desde nuestras raíces caribeñas, desde nuestras... César, disculpa, te queda un minuto. Ok, sí, les estoy terminando. Entonces, desde nuestras raíces, a lograr con ello, crear nuestra propia visión, nuestra propia... Nuestro propio norte, nuestra propia visión hacia donde queremos ir. Y yo creo que la filosofía de las comunidades software libres, bueno, es un principio a eso. Ok, bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos y, bueno, esperando su... Si hay alguna duda o pregunta. Bueno, no sé si en el chat tengamos preguntas o si todos los participantes quisieran hacerle alguna pregunta a César. César, muchas gracias por tu presentación, muy interesante el trabajo que vienen realizando. Ok, bueno, esperando la pregunta. Vamos a salirme aquí en la pantalla completa. Vamos a salirme aquí en la pantalla completa. La pregunta es... ¿Cómo funciona la criptomoneda, el Petro? Ok, bueno, la criptomoneda ahorita está empezando. Es algo, es un proyecto nuevo que está promoviendo. A diferencia de la criptomoneda con el blockchain o con algunas otras que están haciendo en el mundo, bueno, es que está desarrollada por el Estado, el Estado la está promoviendo. El Estado es el que está garantizando el respaldo con el petróleo, con el petróleo que nosotros tenemos. Esa es la gran característica que tiene. Y bueno, todavía está en un proceso de desarrollo. Se está creando ahorita el espacio para construirlo, ¿no? Está en ese proceso de construcción. Ok, y... Hay otra pregunta y dice que si este sería el primer paso o solo es una iniciativa. Bueno, esto es una iniciativa de... Y queremos que se unan más unidades productivas, que más personas, más colectivos, se organizen para conformar al fin la primera comuna aquí del país. Y si es fuera del país, bueno, mucho mejor integrarnos. Que no sería jurídicamente, pero sí... Pues de tipo colaborativa. Ok, y hay otra pregunta y es... Bueno, hay varias. Pero la siguiente es como que si la criptomoneda tiene... Dice... Yo entendería que es como una base legal. O sea, sí es legal. Bueno, sí es... Se está haciendo legal. Ahí todavía está en debate. Hay personas que dicen que hay que modificar la constitución para que exista... Para que la criptomoneda pueda legalizarse. De todas maneras, recuerden que aquí en Venezuela estamos en un proceso de constituyentes. Es decir, que si estamos modificando la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, pudieran modificarla para que la Petro o la criptomoneda pueda estar establecida en nuestra constitución. Ok. Y hay otra pregunta que está relacionada con... Bueno, la pregunta es... ¿Cómo evitar sabotajes cibernéticos a la criptomoneda del Petro? Bueno, tú sabes que la criptomoneda del Petro está... Va a estar construida en la misma... Hecho el blockchain. Que es una estructura ya comprobada. Viene desde el año 2009. Es una estructura transparente que se puede verificar constantemente. Entonces, que hay muchas personas en pro de darle fortaleza a eso. Y yo pienso que sí puede ser... Es muy difícil ser... Dañado o hackeado. Ok. Roger Rivero dice que es una excelente participación, que él es docente, y ve que muchos estudiantes tienen sus canadimas dañadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para adquirir hardware para hacer estas reparaciones? Bueno, hay varias opciones. Fíjate que primeramente se pueden comprar, ¿no? En el mercado privado puedes conseguir discos duros, memorias... Cosas que se dañen. También, CanTV, que es el responsable del soporte técnico, desde el 2012 al 2014, hizo un proceso de redotación. Los equipos que estaban dañados se retiraron y se entregaron equipos nuevos. Entonces, hay más de 200.000 equipos guardados que están dañados, pero que tienen... Que se pudiera también, de esos equipos que están allí, sin uso, se pudieran recuperar muchos equipos que están dañados. Sacarlos de allí. También la mayoría de los equipos dañados son por cosas sencillas, por software, o por algún detalle de soldadura. Realmente, el problema ha sido que no se le ha... No se ha atacado a tiempo. Y no se ha podido solventar. Pero si se estuviera atacando a tiempo, pudiera solventarse rápidamente, porque son detalles, pequeños detalles lo que tienen los equipos malos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y, Vera pregunta que si hay una forma de mirarla. Me imagino que la criptomoneda. ¿De mirar la criptomoneda? Sí, pues... Esa es la pregunta. Sí, bueno, yo no conozco mucho así del blockchain, pero sé que es transparente, que hay un espacio para la supervisión y que no es, es muy transparente, se puede ver cuantas personas lo deseen, cómo es eso y cómo se está dando y qué valor tiene. Sí, Nauti Villarroel dice, pregunta que si existe algún cronograma nacional para la reparación y revisión de las canaimitas. Bueno, ahorita ya tenemos el primer laboratorio, el primer nodo, el primer espacio para la reparación de... ...crear nodos a nivel nacional. Ahorita el pasado 6 de diciembre estuvimos en el Centro Nacional de Tecnología formando al personal de allí para construir allí el segundo espacio. Ah, y bueno, nosotros desde el Poder Popular, desde el Poder Popular Organizado, estamos construyendo nuestros espacios de reparación y creemos que para el año que viene podamos tener... Hola. Ok, bueno, seguimos. Creo que vamos a atender unas dos preguntas más porque el tiempo se nos acabó. Otra pregunta de Jesús Pérez es cómo funcionará la comunidad. Bueno, la comunidad ya viene funcionando. Nosotros ya tenemos experiencias en lo que es comunidad. Nosotros, por ejemplo, somos parte de dos comunas tecnológicas aquí en Venezuela. La comuna Don Luis Zambrano y la comuna Manohuel Tatil. Y ahí ya tenemos algunas experiencias de cómo hemos participado. Nosotros constantemente estamos haciendo reuniones virtuales. Siempre estamos conectados, siempre estamos hablando, siempre estamos ayudándonos. Ah, y entonces las unidades productivas lo que van a hacer es darle un marco jurídico a esa comunidad. Nosotros lo que queremos es darle un marco jurídico para darle fortaleza. Ok. Y Elena Vicuña pregunta que cuánto tiempo les tomó implementar el proyecto Canaima y desde cuándo está funcionando. Sí, bueno, el proyecto Canaima está funcionando. El proyecto Canaima cumplió hace dos meses, cumplió ocho años y se implementó como en dos años fue que se empezó a implementarse, empezó a los niños de primer grado, los que pasaban de la etapa preescolar a la etapa básica. A esos niños fue la primera etapa donde no se les entregaba el equipo, sino que tenían acceso a ese equipo dentro de su institución. Pero ya para el 2010 se empezó, se amplió el proyecto y se decidió entregarle equipo a todos los muchachos, desde básica hasta diversificada. Y los muchachos que entren a la universidad se les estaba entregando una tabla. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, pero entonces César va a poder contestar a las demás preguntas a través del chat. Y bueno, muchísimas gracias César por tu charla, por toda la información que nos compartiste y esperamos como seguir conociendo de los avances que tenga tu comunidad y tu proyecto. Claro, así es, Mónica. Así les llamamos a la orden y bueno, por el chat estaré dando también mis... ... sociales para poder, en los que están interesados, para que se integren a la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con el primer encuentro anual en línea sobre tecnologías libres y seguridad informática entre Ecuador y Venezuela, pero pues, como ya habíamos dicho, hay participación de muchos países. Y pues, la siguiente charla es sobre la producción siempre visible en Kanban. Entonces, nuestro invitado hoy es Adrián Prado Castro, él es venezolano, diseñador gráfico y editorial. Es docente y asesor para proyectos tecnológicos, especialmente para la gestión y administración de contenidos. Es activista por el conocimiento libre, cofundador de Juntos, una comunidad latinoamericana de tecnología web. Y de la Fundación Casi Quitos, un programa educativo de tecnologías libres. Y actualmente es coordinador de proyectos audiovisuales en la Fundación Musical Simón Bolívar. Entonces, Adrián, bienvenido, muchas gracias por tu participación y es el momento. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, saludos a los compañeros, Harold, todos los que estamos aquí. Este, bueno, no, excelente. Quería aprovechar de decir que, bueno, la iniciativa del colectivo Carabobo Libre, en realidad, ha sido un ejemplo de emprendimiento social desde la base, desde el conocimiento popular como tal, pues, atendiendo todas las necesidades del estudiante, del profesor, de la persona que está en el barrio y haciéndolo pasar por ese filtro de cómo la tecnología puede apoyar a mejorar, pues, todas estas iniciativas. Entonces, bueno, feliz de compartir en este momento este panel con los compañeros de Carabobo Libre, por supuesto, también con Mónica como representante de la comunidad de Firefox y el otro compa, por este, el hermano pueblo del Ecuador. Bueno, yo hoy vengo a hablarles de una metodología de trabajo que casi que la hemos asumido como metodología de vida. Es el método Kanban. Ok. Ya les voy a compartir la presentación para, 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 para que digamos, un momentico aquí. Ok. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Ok. Este. Hemos, en el ejercicio que he tenido con los compañeros de la comunidad de la Fundación Musical Simón Bolívar, este, nos dimos cuenta de que este método japonés Kanban, en realidad nos permite tener la producción de lo que hacemos siempre a la vista. Es uno de los principales, este, principales objetivos de esta metodología de trabajo. Adrián, no sé si me escuchas, está silenciado tu micrófono. Por favor, actívalo nuevamente. Adrián, tu micrófono está silenciado. Conchale, yo felicitando a Carabobo Libre, agradecido de que está aquí Mónica y estamos reunidos en el inicio de lo que llamamos la patria grande 3.0, vamos a decirlo así, a través de las tecnologías libres y liberadoras. Bueno, inicio, me imagino ahorita se está compartiendo la pantalla con la presentación. Gracias por hacerme la notificación, porque estaba hablando como un loro. Bueno. Entonces, bueno, como les decía, Kanban nos permite tener, principalmente, tener el trabajo siempre visible. Es uno de los objetivos que persigue esta metodología japonesa. Es un método de trabajo sencillo, amigable y ágil. No solamente ágil porque sea, este, bastante práctico, sino que forma parte de las metodologías ágiles, lo cual es un tema, otro tema que, digamos, es bastante extenso también de contemplar. Persigue fomentar la producción en los equipos de trabajo, pero no solamente que cada quien se encasille en la tarea que tiene que hacer, sino que se fomente lo que sería una actividad operativista, digámoslo así. Kanban es una palabra compuesta que proviene del japonés, donde kan significa tarjetas y ban significa visuales. Es algo tan sencillo como tener un corcho, ¿verdad?, y colocar allí que tengo que hacer, que estoy haciendo y que termine. Entonces, es una metodología que desde hace algún tiempo ya, no había nacido yo, la Toyota aplicaba con un método de producción que ellos instrumentaban con tarjetas de papel físicas, ¿verdad? Un método que se llamaba Just in Time, justo a tiempo. Este, y consistía simplemente en que la persona agarraba, anotaba en un papel, o tenían un papel, las tareas que tenía que cumplir de cierta fase de la producción, y hasta que no completaba de manera correcta y en el tiempo preciso esa tarea, él no agarraba ese papel y lo pasaba a la casilla de la persona que hacía la siguiente fase. Entonces, en ese momento, al terminar su tarea, él se estaba convirtiendo en el jefe de la persona, dígamoslo así, pues, en una referencia líder de la persona que seguía la siguiente fase, ya que la persona que sigue la siguiente fase, si tiene alguna duda, ¿a quién le va a preguntar? A la persona que terminó la primera fase. Entonces, si tenemos un proceso donde hay cuatro fases, estamos, sin querer queriendo, generando cuatro líderes. Y lo mejor de todo es que esos cuatro líderes se están comunicando. Siempre el método de la Toyota fue el JIT, el Just in Time, pero a partir de 2012, 2011, perdón, cuando ellos ven el avance de la red, del potencial que le da la red de redes, diseñan Kanban y lo llevan a los medios digitales. Pero, ¿quiénes usan Kanban? Bueno, ahí pueden ver los logos de algunas pequeñas empresas privadas en el mundo que lo usan. La gente de Atlassian lo usa también mucho para sus metodologías de trabajo. Y hay que tener claro que el Kanban sirve para todo. O sea, como a partir del momento que él aparece en la red de redes, la gente piensa que el Kanban es oro para el desarrollo de software, pero en realidad no. El Kanban sirve, por ejemplo, en el caso del trabajo que llevo con Funda Música del Bolívar, sirve para gestionar la digitalización de contenidos audiovisuales y este, hacia su resguardo digital en el archivo audiovisual de contenidos. Pero también puede servir una cocina, un restaurante, puede servir un taller de reparación de canaigües, puede servir para hacer poesía. Algunas de las plataformas más conocidas en cuanto a desarrollo, cuando digo desarrollo también me voy a este primer señal de que puede ser para cualquier ámbito. Yo, con sorpresa, me he encontrado en estas dos redes, en estas dos redes, GitLab y GitHub, me he encontrado con desarrollo de obras literarias, o sea, de libros, de poesía, de diseño gráfico, de arte. Entonces eso apoya mucho más lo que les estoy diciendo, de que un método Kanban puede servir para cualquier ámbito. Por ejemplo, la comunidad de GitLab, que es una aplicación muy similar a GitHub, solo que GitLab es de código abierto y podemos instalarlo en nuestro propio servidor, tiene ahorita una propuesta nativa, que ahí les coloco la URL, una propuesta nativa para integrar Kanban a los desarrollos que llevemos en GitLab. En otro caso, GitHub, que también es gratuito, pero es comercial, tiene también algunos desarrollos, entre esos, la integración con Trello, que es una de las aplicaciones más conocidas en cuanto a metodología Kanban, y Wiccan, que es como la versión libre de Trello, es lo más parecido que hay a Trello, pero en software libre, que también tiene integración con GitHub. Todas estas aplicaciones que tienen integración con GitHub, seguramente tienen la posibilidad de conectarse con GitLab. ¿Y cuál es el software más adecuado entonces para ensayar Kanban? Bueno, cualquiera en realidad. Cualquiera que usted, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, la internet está llena de opciones para elegir qué software Kanban podemos utilizar. ¿Ok? Si lo queremos en línea, si lo queremos dependiente, si lo queremos para descargarlo y montarlo en nuestro servidor, o montarlo local, en un servidor local de nuestro equipo, o si queremos montarlo como una aplicación en cualquier sistema operativo que estemos utilizando, aunque todavía estemos sufriendo con un Windows o con un Mac OS X, en software libre, en software privativo, cualquiera es importante, cualquiera es válido, pues. Lo importante es que apliquemos el método Kanban. En lo particular, a mí y al equipo de producción del archivo audiovisual de Fundamusical Bolívar, nos gustó Kanban. Kanban es una iniciativa bastante sencilla, minimalista, de esta aplicación, tengo entendido por referencia de Rob Bosch, que es un compañero, es el compañero que desarrolló la primera intranet escolar en Linux, en el planeta. Él fue el software de Kanban y él lo utiliza mucho y teniendo conocimiento de la metodología Kanban, me dice que es el único software, ahorita, que cumple todos los principios y más de lo que es el método Kanban diseñado por la Toyota. Entonces, la URL es muy sencilla, kanban.org. ¿Cómo sabemos entonces que hacemos Kanban? Bueno, sabemos que estamos haciendo Kanban si en cualquiera de nuestras aplicaciones que estemos utilizando, vemos algo así similar a un corcho en la pared, donde yo estoy colocando cuáles son las tareas que tengo pendientes, cuáles son las tareas que estoy realizando, y ahí en el dibujo uno no sale, pero cuáles son las tareas que ya terminé, y este, por supuesto, entrando dentro, entrando en esas tareas, yo voy a saber cualquier otro detalle que sucedió durante su ejecución, o si tiene alguna observación. Ok, no es sencillamente colocar el papelito, cada uno de estos papelitos tiene un universo adentro, que nos dice, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera, esto se relaciona con esta cosa, esto hay que solicitarle información a cualquier otra persona. En el caso, por ejemplo, de Fundamusical Bolívar, nosotros tenemos en nuestra tabla cuatro paneles, las tareas pendientes, las tareas en curso, las tareas en consulta, que es cuando se presenta un problema en cualquiera de las fases, esa tarea va a esa columna, o sea, es como que la tarea de problema, y la tarea de, y la columna de tareas listas, cuando llegamos a la columna de tareas listas, la tarea pasa ahí dos días, y automáticamente se desaparece del tablero, para nos saturar. Ok, Kanban, sabemos que estamos haciendo Kanban cuando no estamos haciendo una cantidad de tareas que más que facilitarnos el trabajo, no los obstruye, porque uno de los principios fundamentales de Kanban es el control de flujo de tareas. El tercer principio, importantísimo, es que este método nos va a permitir empezar a finalizar lo que tenemos pendiente. A mí me pasa mucho, o me pasaba mucho, ya ahorita he asumido Kanban como una filosofía de vida, en algunos aspectos, todavía me sucede, pero es el hecho de que empezamos a emprender muchos proyectos, y de repente alguno adquiere más importancia que el otro, y se nos queda a la mitad, se nos queda el pollo en el horno y se nos quema, como decimos, el que asa muchos pollos a la vez, se le quema siempre humo. Y bueno, una experiencia que hemos confirmado en el grupo del archivo audiovisual de Fundo Musical Bolívar, es que en las cinco fases que comprende el proceso de digitalización de un audiovisual, se han generado liderazgos particulares. El digitalizador, el que digitaliza el Lumatic, el Betacan, la Cinta, al editor audiovisual, coloca ciertas condiciones para que ese material sea subido al servidor y brinda cierta información. A la vez, el editor audiovisual solicita cierta información al digitalizador para que éste entregue el trabajo lo más completo posible. Cuando el editor audiovisual termina de editar el video y subirlo al servidor tiene que generar también una cantidad de información para quien activa y autoriza el contenido en el servidor. Esta persona que activa el contenido demanda ciertas cosas al editor audiovisual y entonces el trabajo se hace bastante completo. Una vez que el activador del contenido, que sería la tercera fase, da permiso de los contenidos, los relaciona y corrige algunas fallas que se le hayan podido ir al editor o que le hayan podido faltar, entonces el activador pasa el contenido a las archivólogas, o sea, a los profesionales del archivo y estos confirman que toda la información se corresponda y son ellos en esta cuarta fase los que dependiendo del origen del material dicen si el disco duro o la tarjeta donde está guardado ese audiovisual se borra o se archiva, ok, esa sería la quinta fase la quinta fase es la fase final donde está la liberación de los archivos o donde está el guardado de esos archivos en el servidor audiovisual entonces esto es cíclico o sea cualquier por ejemplo el archivólogo de la quinta fase puede hacer un reclamo o una demanda de corrección de trabajo de confirmación de trabajo al digitalizador que es la primera fase o al activador o al editor audiovisual Adrián nuevamente tu micrófono está en silencio para que por favor lo actives ahí está listo perfecto gracias este bueno entonces bueno ahí está una demostración sencilla es la interfaz de cambor que además es modificable podemos ponerle nuestro logotipo agregarle estilos diferentes este ahí el trabajo está siempre visible el trabajo puede moverse drag and drop o sea arrastrar y colocar una tarea aquí y allá podemos tener más de un carril digámoslo así dentro de un proyecto suponiendo que este es un proyecto entonces podemos tener un carril de digitalización otro carril de atención al público y otro carril de soporte entonces sin salirnos de un mismo proyecto estamos atendiendo este varios ámbitos que de un momento a otro pueden relacionarse es decir si en el carril de digitalización yo tengo un problema ¿verdad? entonces paso esa tarea a consulta o hago o genero una nueva tarea relacionada con con la que me presenta el problema para el carril de soporte en cuanto al control de flujo de tarea nosotros podemos determinar en este software y en cualquier software que utilicemos bien sea Trello o Wiccan o cualquiera de las múltiples opciones que hay en internet nosotros podemos agarrar y decirle mira no permitas que yo haga más de dos tareas a la vez o más de tres tareas a la vez por ejemplo en la imagen que coloco con esta lámina vemos que hay un 3 de dos eso significa tú estás haciendo tres tareas de dos que tienes permitida hacer a la vez y entonces él coloca un marco rojo alrededor de del grupo de tareas entonces la trampa que se puede hacer aquí es que si es que definamos varios carriles de producción y entonces este principio de límite de tareas solamente se va a cumplir por carril o sea yo pudiera tener yo pudiera hacer seis tareas a la vez si hago dos en el carril de producción dos en el carril de atención al público y dos en el carril de soporte por ejemplo ok bueno a eso me refiero cuando digo en la planilla que se pueden crear flujos de trabajo diferentes en cada proyecto cada tarea de estas en sí o sea el proceso de digitalización es un ciclo completo poniendo el ejemplo que les ilustré hace poco pero ese ciclo completo cuenta entre cinco y siete fases dependiendo del origen del audiovisual o sea si viene una cámara si viene una cinta cada uno de esas siete fases es un micro proyecto ok entonces por lo tanto hay que hacer una consideración especial en cada fase este como pero como hago para que no se me se me pierda la idea de que es un proyecto o un micro proyecto tanto en Canber como en otras aplicaciones tenemos la posibilidad de relacionar nuestras tareas hay una relación muy importante que es decir que la tarea o sea la primera tarea la tomamos como como nuestro destino final perdón como nuestro si nuestra meta final ok entonces todas las tareas que se vayan generando a partir de la primera tarea deben relacionarse con esta primera de modo que tengamos un mapa similar al que muestro en la lámina eso nos va a permitir este revisar cualquier otra fase del proyecto distinta a la nuestra donde puede estar el problema o la o la observación donde pueda haber una observación que nos interese para culminar de mejor manera la nuestra ok en este tipo de relaciones hay hay múltiples en esta en esta interrelación hay múltiples opciones esta esta de definir que una tarea es hito de una en particular o que múltiples trae son hitos de una particular lo cual va a generar un como una línea de tiempo que nos va a permitir ver cuánto porcentaje de la primera de esa meta que fue la primera tarea está cumplido 20% 40% dependiendo de cuántas tareas hayan llegado a la columna finales Adrián por parte quedan dos minutos gracias ya vamos a terminar creo que quedan dos láminas este entonces bueno también podemos colocar que simplemente una tarea se relaciona con otra o como en un gráfico que una tarea bloquea la otra es decir que no se debe cumplir el proceso de una fase específica hasta tanto esté listo lista la otra fase ok como les dije desde un principio esto ayuda muchísimo a que el equipo se intercomunique y bueno la mejor manera de aprender a es usando cámaras usando cámaras entonces bueno los invito a todos a que comencemos a aprender a terminar y que no y que bueno tratemos de de asumir este tipo de de metodología para cualquier ámbito de nuestra vida gracias muchas gracias a Darian por tu presentación y bueno a todas las personas que tengan preguntas para Darian pueden hacerlas a través del chat vamos a responder unas cuantas entonces ah bueno aquí veo una dice que muchos equipos de desarrollo software consideran que camban es una metodología muy básica en comparación con scrum etc qué opinan al respecto este no es que sea no tanto que sea muy básica es parte o sea camban es parte de scrum y de todas estas otras metodologías en el ámbito desarrollo ágil de software yo considero que para los equipos de trabajo que no están vinculados directamente con el desarrollo de software es un excelente inicio el uso y la aplicación de métodos camban en en sus procesos de trabajo entonces como dije es una presentación es una es una llamada pues a que comencemos a involucrar a involucrarnos un poco con este tipo de organización que si lo vemos con cuidadito este es un un excelente acercamiento al método de control de versiones o sea de aquí a llevar las cosas como se hacen en un git o en cualquier o a llevar la vida con un control de versiones el paso el brinco es mínimo o sea realmente se facilita el paso ok aquí hay otra pregunta y es ¿cuál es la versión de PHP que trabaja y se trabaja en un servidor local o es online? bueno camban cambor por en particular no tiene opción online habría que descargarlo e instalarlo en un servidor propio un servidor local se puede instalar en un servidor en línea este muchas muchos proveedores de software lo brindan pues como opción dentro de sus paquetes de aplicaciones hay muchas opciones en línea como Trello como y otras más Trello es la que más utiliza la gente también en lo particular me llama la atención pero claro como es una aplicación que no es software libre entonces no la miro mucho sé que es muy muy utilizada incluso por compañeros que que son activistas del software libre gracias a su practicidad pero me da un poquito de molestia que yo no pueda depender o sea que no pueda tener independencia de los datos que manejo pero hay muchas opciones de métodos Kanban en línea sencillamente pueden buscar hacer la búsqueda por internet método Kanban y le van a salir siete opciones gratuitas ocho opciones gratuitas y cualquiera la pueden elegir con respecto a lo primero Kanban en este caso funciona tanto con PHP 5 como con PHP 7 aquí hay un dato muy atractivo e importante cuando Kanban está basado está desarrollado en PHP y funciona con una base de datos relacional ok María Bebé no sé si no recuerdo exactamente si PostgreSQL o alguna más lo interesante es que Kanban como tal para equipos pequeños te permite sencillamente en su instalación instalarlo en un servidor local como hicimos en Funda Musical Bolívar y sencillamente con colocarlo en tu directorio root ya ya está funcionando Kanban porque él trabaja con una librería de PHP una librería MySQL y entonces gestiona la base de datos dentro de la misma carpeta de la instalación PHP entonces no hace falta en primera instancia para probarlo en agarrar instalar una base de datos y no sé qué sino que sencillamente descargas Kanban lo descomprimes en tu directorio root admin el primer acceso y ya listo comienza a probarlo este claro hay cosas ah no pero trelo es más fácil cada otro trelo te entregas ya todo hecho aquí en Cambora hay que considerar también bueno voy a crear mis grupos de trabajo en el caso mío yo creé un grupo de inspectores que son personas que nada más ven pero ven también estadísticas ok y tienen la capacidad de borrar tareas o de asignar tareas están los grupos de los gerentes que también tienen la misma participación que los inspectores y están los grupos de los editores y de los archivadores estos dos grupos son iguales pueden hacer múltiples cosas pueden generar incluso proyectos particulares pero no pueden borrar tareas de otros entonces bueno básicamente eso es muy sencillo de instalar sencillamente descargarlo y descomprimirlo en el directorio de su hospedaje o de su instalación local vale muchísimas gracias Adrián por ahora vamos a dejar las preguntas hasta ahí sin embargo las otras preguntas que están en el chat Adrián nos va a ayudar contestándolas ahí bueno y quería comentarles que para el próximo año para el 2018 vamos a tener muchos más talleres que van a ser más profundos o sea van a tener más espacio así que los invitamos a que estén pendientes como de la información y lo que se difunda pues a través de redes la siguiente charla entonces está a cargo de de Servio la charla se titula Calibre los libros digitales en la educación y pues como les decía nuestro nuestro experto es Servio Paladines él es ingeniero de sistemas es coorganizador de los talleres de autoformación también es miembro de la asociación de software libre del Ecuador desde el año 2016 es miembro de la cooperativa de software libre del Ecuador activista de las tecnologías libres analista de tecnologías de la información y comunicación del instituto panamericano de geografía e historia en Ecuador entonces Servio bienvenido y y mucho sexto tu micrófono está silenciado Servio hola muchas gracias nuevamente bueno estoy realmente muy emocionado por todo lo que hasta ahora se ha transmitido se ha compartido como decían nuestros compañeros la idea es a todo a toda latinoamérica para compartir sobre un solo tema que es el software libre y mostrar sus ventajas bueno el día de hoy les voy a compartir mi presentación sobre calibre en el cual pues es una introducción para el taller que vamos a a dar más a fondo como mencionaba Mónica para el 2018 calibre es un un libro dedicado a la administración de los libros electrónicos por lo tanto he creído prudente primero o menos sobre ello sobre la evolución de los libros digitales y cómo aplicarlos en la educación bueno antes de nada les comento en el chat nos preguntaban cómo pueden contactarnos el usuario de Telegram que les estoy mencionando aquí es el canal pero también nos pueden contactar con el mismo Nick a través de Twitter de Facebook de Mastodont y de Diáspora estamos en todos lados la intención es llegar todos y unirnos para un solo objetivo que es el uso de software libre bueno empiezo entonces rápidamente dentro de la evolución del libro tenemos que tomar en cuenta la evolución de los soportes recordemos la pintura rupestre las tablillas de arcilla las tablillas de cera el papiro muy conocido creo yo el pergamino los libros impresos no cierto los dispositivos de almacenamiento y llegando finalmente a los libros electrónicos pero ¿qué son los libros electrónicos? un libro electrónico no es más que como conocido en inglés como los e-book también se pueden llamar o decir que es una versión o evolución electrónica de un libro en estos formatos podemos resumir cuatro de los más conocidos como el PDF el EPU el MOV y el AZW pero ¿cuáles son las ventajas? ¿y por qué sería importante el utilizarlo dentro de como un recurso en la educación? primero la portabilidad la economía de espacios prestaciones que estos tienen la disponibilidad la flexibilidad lógico y además que es todo en una vamos a ir conversando un poquito sobre cada una de estas de cada una de estas ventajas que he mencionado al hablar de portabilidad el alumno podría llevar todos sus libros en un solo dispositivo ¿no es cierto? facilitando la movilidad evitando unos cuantos kilos en el transporte diario de la mochila con los consecuentes beneficios para la salud de la espalda ¿no? ¿cuántas veces hoy en día los médicos recomiendan a los padres de familia utilizar maletas o mochilas que tengan ruedas para que los niños y jóvenes no lleguen a sus espaldas a rastras tanto peso ¿no? porque debido al material que deben llevar pues eso provoca a la larga daños físicos en nuestro cuerpo otra de las características importantes es la economía de espacios es decir hablemos de una biblioteca en una institución grande ¿no? la biblioteca podría disponer de un fondo bibliográfico muchísimo más grande sin condicionarse de las limitaciones de espacios que sufren en la actualidad gestionándolo de una forma más eficaz mediante un programa informático y dedicando los espacios a otros usos relacionados con actividades de animación a la lectura por ejemplo este ahorro de metros todavía es más importante en los hogares por ejemplo en nuestros hogares ya no tendríamos que tener grandes estantes para los libros e incluso acumulación de polvo que hoy en día pues muchos muchos niños padecen de alergias ¿no? por el mismo hecho de la contaminación en el exterior no se diga más aún el polvo que se acumula en estos lugares también mejoraría como les decía la higiene ¿no? dentro de las ventajas del uso de los libros digitales ¿cuál sería? que el formato digital facilista el uso de marcadores de páginas por ejemplo ya no tendríamos libros usados en los cuales pues llamó la atención a otra persona a mi hermano a mi papá ¿no es cierto? también tendríamos una búsqueda por fragmentos de texto seleccionando haciendo marcadores podríamos cambiar el contraste para la lectura cuando estemos en una sala de noche o cuando estemos al exterior ¿no es cierto? con el reflejo del sol o la falta de luz podríamos a través de tecnología cambiar automáticamente estos contrastes también el subrayado y las anotaciones sin deteriorar el contenido original del libro ¿no? sino para mí para el que está en ese momento leyendo la definición de un tamaño adecuado de fuente ¿no? si un libro normal pues tal cual se lo maquetó en la imprenta o en el diseño ¿no es cierto? no podemos modificarlo sin embargo en los libros digitales aumentamos y disminuimos eso a conveniencia también la rápida ubicación en la página donde abandonamos la lectura es una gran herramienta porque si yo ya no tengo que estar utilizando ¿no es cierto? ciertos aspectos para dejar donde y no olvidarme donde quedé simplemente con volverlo a abrir ya me aparece en el lugar específico donde terminé mi lectura y otro sin fin de etcétera otra ventaja es la disponibilidad de la que les hablaba el alumno y el profesorado podrían conseguir un libro electrónico de la biblioteca a través de internet desde cualquier punto del mundo y en cualquier momento aquí quería un poquito mencionarles que la cual les voy a hablar se puede instalar de forma local en una computadora personal o en un laboratorio de computación y si tienes disponibilidad de infraestructura puedes salir o sacar al mundo toda tu bibliografía para compartir para compartir el conocimiento que es el objetivo ¿no es cierto? la flexibilidad también es otra ventaja un mismo libro electrónico se puede leer desde diversos tipos de dispositivos llámese ordenador un lector digital una tableta un teléfono móvil etcétera ¿no? esto facilita su explotación didáctica en contextos educativos con distintos equipamientos y el alumnado y el profesor le permite la lectura de un mismo libro en distintos sitios en momentos con distintos aparatos en el aula por ejemplo en la biblioteca en nuestras casas en el parque en el patio en la cafetería es decir no tenemos condición de donde podamos leer un libro ¿no? otra de las cosas importantísimas que que se ve como ventaja dentro del uso de los libros electrónicos es el ahorro ecológico ya que pues se ahorrarían muchos recursos en la producción del material que se usa hoy en día para los libros ¿no? llámese los árboles los químicos utilizados en las tintas ¿no es cierto? todo eso tendría un impacto ecológico a nivel mundial pero también es cierto que habría que valorar el impacto medioambiental del uso de los lectores digitales ¿no es cierto? de los e-readers relacionados pues no siempre todo es color de rosas y tendríamos que tomar en cuenta esos aspectos por ejemplo del reciclaje ecológico digital de los aparatos utilizados para poder leer estos libros ¿no? también otra ventaja es que un libro electrónico es todo en uno es decir que el alumno llevaría todos los libros que necesita en un mismo dispositivo y elegiría en cada momento uno de ellos para poderlo leer ¿no es cierto? podemos tener desde un libro hasta 10.000 20.000 libros que también es importante la posibilidad de leer realizar anotaciones sobre él y guardarlas conozco un colega de la que me mencionó que él en su biblioteca tiene cerca de 18.000 libros manejados con calibre calibre perdón entonces el límite simplemente sería el espacio de almacenamiento de tu equipo ¿no? pero hoy en día ya los aparatos digitales vienen con mucha capacidad de almacenamiento y sobre todo de procesamiento pero bueno aparte de las ventajas que les he mencionado hasta ahora los herramientas por ejemplo uno aunque no sea tan de aspecto físico va a ser el ámbito de las sensaciones es decir que el uso de los libros electrónicos podría llegar a terminar con el libro de papel aunque lo dudo ¿no? porque hay muchos intereses económicos y políticos para las industrias también ¿no? pero ¿qué pasaría en el caso de que se extinguieran los libros en papel o se dejara de utilizar? pues se privaría a las futuras generaciones de las sensaciones tan especiales que producen ¿no es cierto? el manejo de un libro el cambiar de hoja el tenerlo guardado para que no se dañe el tenerlo a salvo de del agua de la humedad ¿no es cierto? otra cosa también otra inconveniente sería la industria editorial el uso masivo de los libros electrónicos producirá un importante impacto en las editoriales que tendrán que modificar aspectos importantes en su modelo de negocio en una profunda reconversión del sector ya no tendrían que fabricar papel sino la forma de el negocio otra cosa importante también los inconvenientes podrían volverse un poco más escasas por cierto antes que en su momento los libros electrónicos tenían pero ya vamos a ver en la versión 3 de uno de los formatos más utilizados que utiliza audio y video entonces esta parte al inicio si se veía como un inconveniente pero actualmente pienso que ya no entonces bueno de los 4 formatos más conocidos mencionados al inicio yo voy a hablar rápidamente del formato EPO entonces una publicación electrónica y ahí su nombre no es cierto es un formato redimensional para leerte más eso 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 adrián podrías por favor silenciar tu micrófono no eso 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 de mano eso 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 también para audio hasta video pero cuál es la estructura del formato EPO un fichero EPO consiste en un archivo comprimido contiene tres ficheros XML basado en tres estándares abiertos como son la estructura de publicación abierta OPS por sus siglas en inglés el formato de empaquetado abierto OPS y OPF el formato de contenido OV OEMPS en sus siglas OCF todos estos son formatos abiertos de ahí la importancia de este de este formato pero cuáles son las consideraciones generales EPO se convirtió en un estándar oficial en septiembre del 2007 apoyado por Google en una primera instancia el formato tres o la versión tres fue en el año 2011 que ya ofrece les indicaba salida de audio en la funcionalidad de texto a audio es decir hay unos lectores para este tipo de formatos por ejemplo que se lo puede utilizar en el caso de una incapacidad visual que automáticamente te lee el texto en diferentes dialectos idiomas y femenino como masculino también tiene normas de pronunciación especificación de falvats es decir conversión de un video en texto para discapacitados como les decía EPO tiene unas grandes ventajas utilizado para todos a nivel en general entonces después de esa breve charla sobre cómo se trabaja con los libros digitales o cómo se trabajaría les quiero mostrar rápidamente o presentar cómo organizar nuestros libros electrónicos ¿no es cierto? ¿cuál es una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros como solos que tenemos archivos ¿no es cierto? en formato electrónico incluso en documentos o de cálculo presentaciones todo tipo de información digital nosotros tenemos que utilizar carpetas entonces vamos a ver que Calibre siendo software libre está pensado con este problema Calibre es un gestor y organizador de libros electrónicos pero recuerden también para documentos disponibles bajo licencia GPL que permite la conversión de formatos de archivos para libros electrónicos como son EPU MOBI AZW y PDF PDF creo que es el más conocido hoy en día ¿no? entonces ¿cuáles son los usos que nos permite Calibre realizar como aplicación? añadir libros que ya tengamos añadir libros a través de su propia búsqueda en las principales librerías con servicio en internet es decir si nosotros encontramos un libro que nos llama la atención o que necesitamos a través de Amazon por ejemplo directamente a través del propio Calibre para la compra nos muestra el precio si está disponible incluso nos muestra ciertas características como son los DRM Sergio te quedan dos minutos perfecto muy bien gracias nos permite actualizar la información de los libros es decir podemos trabajar con metadatos ya no solo con un nombre con una extensión sino trabajar directamente con el contenido interno de ese formato por el ISBN colocarle etiquetas para búsqueda o organizar mejor nuestra biblioteca también nos permite darle valoraciones para tener un ranking de los libros que más nos gusten organizar nuestra colección de libros electrónicos mediante etiquetas como ya lo mencioné filtrar libros mediante opciones de búsqueda libros y creo que esta va a ser la parte más interesante del taller que vamos a dar el próximo año convertir libros de un formato a otro por ejemplo si tenemos un formato en PDF podemos convertirlo a iPod y así sucesivamente también si tenemos un formato realizado en Writer de LibreOffice o de Word también podemos convertirlo a iPod para su publicación podemos borrar libros o formatos no deseados si tenemos un libro en PDF en iPod podemos dejar el que querramos también podemos descargar noticias desde sitios web directamente a Calibre pasar los libros a nuestro lector de libros por ejemplo el Kindle de Amazon ya sea por conexión directa a nuestro equipo o por vía de correo electrónico ¿cuáles son los lectores ahora mencionados o portados? pues bueno tenemos por ejemplo soporte actualmente a Sony PS300 al 700 el Cybook generación 3 el Amazon Kindle como les decía en todos sus modelos y otros lectores además es compatible con iPhone y iPad y con los dispositivos que utilizan Android tenemos aplicaciones para todos esos dispositivos eso era lo que les quería compartir no sé si de pronto tenemos alguna pregunta muchas gracias Sergio bueno aquí preguntaban que si hay algún sitio que recomiendas para descargar libros y si es gratuito ah ya perfecto bueno en la mayoría de los tenemos tanto versiones bueno ya depende del libro y de los autores ¿no? especialmente el más mencionado en este asunto es Amazon donde la mayoría de libros son son pagos ¿no? pero no no necesariamente tenemos que buscar servidores porque por ejemplo a través de redes sociales de portales web nos ofrecen libros gratuitos sobre investigaciones sobre temas de tecnología libros de lectura que tú te los puedes descargar y los migras directamente o los cargas a Calibre entonces es súper versátil puedes hacer como simplemente decir agregar libro él te busca transparente los metadatos para que puedas organizarte de la opción de editarlos y de guardar y compartirlos ok bueno si hay más preguntas las podrías responder por el chat vamos a continuar con las presentaciones entonces bueno también queríamos recordarles que vamos a entregar unos certificados sin embargo tienen que pues para obtener este certificado hay que primero participar en el encuentro y lo segundo es que hay que ingresar a la plataforma educativa Edmodo y ahí pues se va a compartir tanto la grabación y se hará como una pequeña evaluación previa a la emisión de los certificados el siguiente tema nuestra siguiente charla es acerca de la gobernanza en internet y pues nuestro invitado es Harold Harold Arcos él es comunicador social investigador en el área de las TIC sociedad de la comunicación desafíos para las sociedades futuras es representante de los intereses de los usuarios de internet de latinoamérica y el caribe ante la gobernanza mundial de internet del año 2015 al 2017 entonces Harold bienvenido ¿aló? Harold no, no te escuchamos bueno si quieres mientras hacemos pruebas de pronto otra persona Serbia podría contestar algo que están preguntando y es si se ha pensado en tener un canal con podcast sobre las temáticas que se están presentando hoy claro y bueno hasta que Harold solvente el pequeño problema que tiene con el audio les puedo mencionar que tenemos varios retos para el 2018 hemos tenido varias críticas constructivas que tenemos de una forma muy acertada ya que por ejemplo nosotros al hablar de SolvaLibre estamos utilizando como pueden observar herramientas como Facebook Twitter YouTube para compartir información pero de una manera sana porque allí es donde está la gente entonces en una primera instancia queremos que esto se conozca para luego con toda esa gente que ya está dentro de la comunidad organizar periodos usando Vipsy por ejemplo con streaming usar redes sociales como Mastodon Diáspora así mismo contestando la pregunta a trabajar sobre el tema del podcast porque mucha gente por ejemplo se está trasladando a otros lugares y no puede estar siguiendo en video por lo tanto pueden ir escuchando directamente el equipo de audio sobre el podcast y seguimos conversaciones para todos y esperamos poder intermeditar el próximo listo vamos a continuar con la siguiente charla mientras Harold hace unas pruebas y unos cambios entonces vamos a seguir con programando un juego en 15 minutos con scratch nuestro invitado es Marcelo Sotaminga él es máster en educación y TIC licenciado en informática y gestor de programas de innovación educativa capacitador de TIC y educación actualmente él coordina el departamento de learning de la fundación de UAL en América Latina y es el encargado de la coordinación de proyectos de innovación educativa en el colectivo espiral educativa es socio de la asociación de software libre del ecuador y activista por el colectivo de la educación educativa en el colectivo espiral educativa socio de la asociación de la asociación creo que ya hola 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 si servio como están muy bien como Mónica vamos a iniciar hasta que Jalol solucione su problema técnico claro con gusto no hay problema no hay problema bueno esas son las cosas que suelen pasar un gusto a toda la comunidad que se ha movido para este encuentro gracias a Mónica gracias a servio a Rafael que también lo veo por ahí a todos los compañeros que estamos trabajando fuertemente como bien Mónica me presentó mi nombre es Marcelo Sotaminga me encanta todo esto todo esto de la programación la educación y bueno hay quien más que educar que a nuestros niños les voy a explicar un poquito sobre scratch voy a proceder a compartir en este caso mi pantalla por favor entonces voy a compartirles únicamente el juego en este momento entonces en qué consiste el juego me confirman por favor voy a echarle un ojo para ver si que se ve si es que me confirman por el tema mis compañeros perfecto bueno primero vamos a partir de que es splash splash es un software de programación dirigido para niños y en un caso hasta adolescentes generado por el Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos ya está en su versión 2.0 tiene un desarrollo ya por más de 10 años y bueno con splash puedes crear videojuegos puedes hacer algunas cosas muy creativas es un lenguaje de programación que está propuesto para el desarrollo de la inteligencia computacional o el pensamiento computacional en los estudiantes bueno qué es lo que vamos a hacer como este es un micro taller yo lo programé de tal forma que iniciemos justo en este momento 11 de la mañana en punto vamos a ver la interacción del juego y luego les va a poseer cómo hacerlo en qué consiste el juego simplemente tenemos que corren le debemos dar un clic al ratón fíjense como el gato cada vez va acelerando un poquito y nosotros tenemos primero un proceso de juego tenemos que pasar por un proceso de ideación yo iré a este juego quería ver cómo resultaba tenemos el puntaje a la izquierda sabemos cuántos pasos está dando el gato en este momento y vaya que cada vez va el gato acelerando entonces una vez que el gato me va a sujetar ya me agarró no quería que me agarre todavía me dice que me atrapó un juego muy simple de hacer y lo vamos a empezar a hacer en este momento para eso primero lo que tenemos que hacer es tenemos dos formas de trabajar con en este caso con 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 Scratch la primera forma es ver un poquito acá la primera forma es trabajar con una con offline con instalador en una computadora para esto puedes instalarlo en cualquier sistema operativo sea Mac Linux o Windows y la otra es utilizar la plataforma de Scratch en línea ya lo vamos a ver como simplemente vamos a emplear justamente Scratch online para que ustedes puedan verlo lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Scratch lo buscamos en internet nos ingresamos en este caso a la plataforma tenemos que iniciar sesión les voy a pedir algunos datos nombre, correo y dirección nada que nosotros no tengamos esto también está dirigido para niños y padres ustedes pueden trabajarlo con sus con sus padres no hay ningún lío entonces una vez que estamos de aquí pues simplemente damos acá en la izquierda donde dice crear este es un editor un ratito me dice que no es compatible denme un segundito no tengo aquí te hago unas cositas de tecnología en un segundo lo resolvemos un momentito nada más listo voy a pasar a compartirles en Firefox un momentito Firefox compartir ya listo nosotros también podemos trabajar esta vez sin necesidad de que darnos cuenta en este caso no me lo he guiado pero van a tener la misma funcionalidad listo muy bien lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestros sprites nuestros personajes por defecto viene siempre un gatito en el lado izquierdo nosotros podemos encontrarlo vamos a eliminar al gatito para eliminarlo clic derecho borrar ¿por qué lo eliminamos? porque si nosotros nos fijamos un poquito en te voy a compartir un escritorio para nuestra que me da cada rato ¿por qué nosotros lo vamos a cambiar? porque vamos a trabajar con otros dos personajes vamos a trabajar con un gato y con un ratón ¿de dónde vamos a sacar ese gato y ese ratón? pues justamente Scratch ya lo tiene desde acá recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta o dificultad pueden irles escribiendo al final me parece que Mónica nos está ayudando con la parte de gestión de preguntas entonces vamos a buscar nuestro gatito ustedes pueden están observando en este momento tenemos muchos muchos personajes ¿sí? por aquí al estar ese gato no me acuerdo en realidad dónde lo encontré aquí está gato ¿sí? vamos a a ingresar el primero el primer personaje listo tenemos nuestro gato ahora vamos a ingresar a a un nuevo a un nuevo animal a un nuevo personaje un nuevo sprite que sería en este caso el ratón que lo tenemos acá ¿sí? una vez que hemos ingresado nuestro gato y nuestro ratón vemos que están un poquito grandes ¿no? para el entorno ¿sí? en la pantalla de Skype ustedes pueden ver este cuadradito de color blanco entonces lo que podemos hacer es hacerles más pequeños encoger si ustedes se fijan acá arriba donde está el mouse tenemos justamente el botón de encoger damos un clic y vamos a encogerles un poquito ¿no? para que sea más simple de moverlos dentro del entorno si es que el gato queda un poquito más grande pues podemos también hacerles más grandes listo tenemos ahora ya nuestros en este caso nuestros personajes muy bien vamos a empezar a proceder la interacción Scratch como ustedes pueden ver repito el juego lo que tenemos que hacer es darle un clic al ratón para que este empiece a moverse en base a lo que nosotros movemos del mouse ¿sí? y el gato simplemente lo que va a hacer es buscarnos hasta atraparnos ¿sí? entonces para eso tenemos que generar la programación la interacción en el objeto es un programa dirigido a objetos entonces en programación dirigido a objetos tenemos que programar dentro del ratón en este caso vamos a empezar con el ratón ¿cuál es la programación que necesita el ratón? primero vamonos a eventos porque esto se programa por eventos por acciones ¿sí? y vamos a ponerle que al presionar bandera verde vamos a hacer que el ratón aparezca aquí en la mitad Scratch se maneja por coordenadas en un plano cartesiano entonces imaginariamente aquí tendríamos una cruz y si es que nosotros lo queremos ubicar aquí al ratón tenemos que hacer que vaya ¿no es cierto? en el momento que el ratón vaya hacia la posición 0 0 ¿sí? vamos a posicionar bandera verde fíjense ustedes que es lo que va a pasar ¿sí? ven el ratón se va moviendo lista la primera interacción ¿qué más necesitamos? ahora necesitamos que hacer que el gato se mueva justamente con el mouse ¿no es cierto? entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense lo que vamos a hacer es programar nuevamente vamos a hacer que cuando nosotros le demos clic en el objeto ¿verdad? empiece una interacción hasta que ¿no es cierto? que se repita algo hasta que el gato le toque al ratón en este caso el ratón le toque al gato ¿no? entonces podemos hacerlo de esa manera le podemos aquí preguntarle si repetir hasta que estésse tocando a quien en este caso es que toque al gato ¿no? que se llama cat2 ¿sí? entonces hasta que eso pase ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer que el ratón fíjense ustedes que el ratón vaya al puntero del ratón fíjense ustedes que es lo que va a pasar doy un clic y ¿sí? que sencillo ¿verdad? muy simple de hacerlo ya bueno en este caso ¿por qué paró la programación? porque justamente ya se cumplió la línea ¿no? porque era que se repita hasta que le toque al gato le tocó al gato el programa termina ¿sí? nuevamente fíjense le doy un clic aquí y acuerda lo movamos va a moverse el ratón ¿no? muy interesante ¿verdad? listo muy simple no sé si es que me vieron mis compas si está saliendo todo bien ¿sí? perfecto listo gracias Servio solo Servio parece que está contento por ahí ¿no? parece que también lo está haciendo listo vamos a avanzar aquí hay algo más miren ustedes ¿qué es lo que digo? hay una instrucción de qué es lo que tiene que ser porque el niño el juego necesita instrucciones entonces tenemos que enseñarle a la persona a saber qué hace miren dame un clic para mover entonces claramente sabemos que tenemos que darle un clic al en este caso al ratón ¿sí? entonces vamos nosotros a coger y vamos a decirle que diga ¿verdad? una vez que ya se ubique en el centro dame un clic dame un clic y veamos qué es lo que pasa ¿ahí está? ¿sí? vaya ya lo está diciendo tal vez podemos es tan simple de hacerlo que podemos inclusive cambiar el tiempo ¿no? podemos programar por un segundo por dos segundos por tres segundos pues miren presionamos bandera verde y va a decir que le demos un clic entonces ya seríamos necesito si no le damos un clic ¿no? para empezar el juego ¿sí? listo la interacción con el ratón está hecha ahora ¿qué más tenemos que hacerlo? veamos ya el ejemplo construido ¿sí? ¿qué es lo que pasa cuando plazo bandera verde? vaya tenemos que darle un clic aquí y el gato enseguida me empieza a buscar me empieza a seguir entonces veamos como esto es algo que les digo se programa sobre el objeto en este caso ya lo programamos sobre el ratón veamos ¿qué es lo que me dice el gato? miren el gato tiene dos momentos de programación el primero es para hacer que el gato siga al ratón que es el primer bloque el que lo estoy moviendo en este bloque estoy haciendo que el gato siga al ratón y en este otro bloque en cambio estoy haciendo que el gato cambie su velocidad ¿sí? sería muy sería muy muy fácil si es que el gato nunca acelerara ¿verdad? nunca la atraparía ¿sí? pero si es que el gato acelera pues esto va dificultándose cada vez un poco más ¿no? entonces vamos a hacer miren entonces para programar sobre el gato ¿sí? ahí va primero tenemos que darle un clic sobre el objeto vemos que cambia ¿no? miren aquí la programación con el ratón cambio de objeto cambia el gato ¿sí? vamos a empezar entonces de igual forma al momento que se presione bandera verde ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer que el gato aparezca en un lugar de la pantalla en mi caso fíjense ustedes yo hago que aparezca en la parte superior derecha ¿sí? entonces si ustedes lo necesitan pues pueden ubicarlo en donde se desee nosotros vamos a cumplir tal cual entonces vamos a hacer que el gato vaya por ahí como les decía esto es un plano cartesiano entonces aquí estaría al lado de las X positivas y también de las Y positivas voy a ver nada más los numeros está en X200 y en Y 140 veamos qué es lo que sucede perfecto el gato está ahí ¿sí? lo siguiente que tiene que decir miren el gato también decía algo ¿no es cierto? es lo que dice le manda un mensaje un mensaje intimidante al ratón le dice te voy a atrapar simple simplemente digamos vamos a ver un poquito más adelante cómo lo hemos metido dentro de la programación porque si se fijan el mensaje del ratón es uno solo pero el gato va repitiéndole a cada momento que lo va a tapar ¿no? es un gato muy amenazante entonces por eso la programación cambia un poquito ya lo vamos a ver ahora una vez que se ubica en el lugar que necesitamos el gato tenemos que hacer que el gato siga al ratón ¿verdad? y que le siga puede ser un por siempre o un hasta que ¿ok? se tiene que repetir un por siempre por aquí y le he puesto un hasta que vamos a ver me parece que esa línea de programación tal vez estaba de gana y examinando pero no importa funciona ¿no? repetir hasta que igual lo que está dentro de este bloque se va a repetir hasta que hasta que el gato toque ¿verdad? hasta que el gato esté se tocando no el puntero del ratón sino que esté se tocando al ratón ¿qué es lo que tiene que repetirse? que el gato lo vea al ratón ¿no es cierto? vamos a verle vamos a hacerle que apunte hacia ¿no es cierto? no el puntero del ratón sino que apunte hacia donde está el ratón si el ratón está acá apuntaría hasta allá si el ratón está por acá apuntaría donde está el ratón y también tenemos que decirle que se mueva que se mueva ¿sí? entonces vamos a mover unos 10 pasos solo para ver la interacción porque aún está hecho el programa ¿no? vaya creo que vamos a necesitar un poquito más de los 15 minutos extremadamente rápido ¿verdad? fíjense directamente lo atrapa enseguida entonces lo que tenemos que hacer es modificar un poco esto primero vamos a cambiar mover los pasos 10 tal vez es mucho vamos a ponerle uno ¿sí? ah ahí va mejor si va un poquito lento ¿no es cierto? fíjense ustedes en la programación que yo tengo yo tengo puesto mover pasos les voy a explicar qué es pasos esto es lo bonito de la programación entramos en un nuevo concepto lo que vamos a ver ahora es una variable ¿qué es una variable? una variable es algo donde se guarda un valor ¿sí? en este caso lo que estamos haciendo es establecer qué pasos es de ser dentro dentro de la variable justamente de perdón es de ser justamente dentro de lo que es los números que nosotros necesitemos ¿sí? si nosotros necesitamos que paso sea que se mueva un paso pues lo podemos establecer ahí si necesitamos que sean dos de la siguiente manera muy bien entonces vamos a crear esa variable ¿cómo lo hacemos? en este caso es sumamente simple vamos a datos y vamos a crear una nueva variable ¿sí? vamos a poner pasos me parece que algo pasó por ahí déjenme revisar los mensajes ¿no? está todo bien todo bien gracias listo entonces voy a ir al punto ya me volví un poco está establecida la variable pasos entonces nosotros podemos cogerle y ponerle pasos ¿sí? ahora pasos debe ser inicializado ¿qué significa eso? pasos tiene que adquirir un valor en algún momento dentro del juego ¿sí? es más o menos por ejemplo no es un ejemplo real las vidas que tiene Mario al inicio del juego Mario tiene 5 vidas ¿sí? eso es porque la variable vidas está inicializada en 5 en este caso pasos también requiere ser inicializado vamos nosotros a coger y vamos a programar eso como eso es algo global no corresponde solamente al gato lo podemos hacer en el escenario ¿sí? entonces vamos igual a establecer que al momento que nosotros miren estoy programando sobre todo el escenario ¿no? esta programación puede afectar a todos los objetos que estén dentro presión al bandera verde vamos a fijar pasos no pasos pero no vamos a fijar sí vamos a fijar pasos a 1 ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasaría? el gato empieza con esta variable pasos que está en 1 ¿qué pasaría si inicializamos en 10? fíjense ustedes pasos pasos está en 10 el gato toma el valor de pasos que sería 10 entonces sale corriendo nuevamente vamos a inicializarle vamos a inicializarle unos 2 ¿ya? para que vean fíjense ustedes cómo voy cumpliendo la programación que ya tenía estructurada ¿no? ¿sí? aún no llegamos a puntos por eso es que aún no está a puntos ya vamos a llegar a puntos tranquilos no hay problema ¿sí? volviendo al punto entonces fíjense ustedes necesitamos que el gato siga el ratón y que se mueva un determinado una determinada distancia y lo hemos hecho cumplido el primer bloque el siguiente bloque ¿qué es lo que tenemos que hacer? para hacer un poco más interactivo el juego tenemos que hacer más difícil que la dificultad vaya avanzando ¿no es cierto? entonces en este caso tenemos que hacer que pasos vaya cambiando para eso pues simplemente vamos a generar otro bloque de programación que de igual forma inicie al momento que se presione la bandera verde ¿sí? entonces vamos a inicializar y igual este bloque se tiene que repetir hasta que ¿no es cierto? este es lo que se tendría que repetir hasta que el gato esté se tocando perdón sensores hasta que el gato esté se tocando un ratito a ver ¿dónde estás? un ratito perdón es que estaba estaba programando estoy me fijicen ustedes un error mío estoy programando sobre el escenario y no debo programar sobre el escenario si no debo programar sobre el gato no se vaya a olvidar ¿sí? revise que esté se programando sobre el objeto correcto en este caso sobre el gato aquí sí entonces vamos a momento que iniciemos apuestamos donde era verde se repita hasta que el gato esté se tocando ¿no es cierto? hasta que esté se tocando ¿a quién debe estar tocando? en este caso al ratón ¿qué es lo que tendría que repetirse? miremos lo primero fíjense aquí ya va el mensaje ¿sí? el mensaje de te voy a atrapar ¿sí? de te voy a atrapar y luego ¿qué es lo que está pasando en la interacción? pasos va cambiándose ¿sí? va cambiándose fíjense entonces que tendríamos que hacer al momento que estamos donde era verde que le lance el mensaje que le lance el mensaje y que le diga no no hello sino te voy a atrapar ¿sí? luego ¿qué tenemos que hacer? que cambie pasos ¿no es cierto? fíjense ustedes cambiar pasos ¿por qué? esa es la parte de la aceleración ¿sí? entonces vamos a datos y vamos a cambiar pasos por el valor que nosotros queramos si nosotros queramos que cambie de una forma bastante leve ¿no es cierto? puede ser de uno en uno si queremos que cambie de una forma muy abrupta podemos ponerle que cambie de 10 en 10 pero ya ya nos cogería antes de darle un clic en realidad en ese momento miren a ustedes qué es lo que pasaría fíjense ustedes cada vez se va acelerando un poquito más ¿sí lo ven? ¿se dan cuenta? ¿sí? fíjense un poquito más se va acelerando un poquito más un poquito más un poquito más acorde a en este caso nosotros hemos al momento que variamos nosotros la variable de pasos hacemos esa es la variación que tiene el el gato ¿no? entonces cada vez va incrementando ese acorde nosotros vayamos haciéndolo ¿sí? fíjense ustedes ¿sí? listo ahora Marcelo tienes tres minutos listo muy bien una vez que en este caso le haya tocado al gato vamos a parar un poquito lo que tenemos que hacer es simplemente que diga algo ¿no es cierto? le vamos a decirle que te atrapé te atrapé fíjense ustedes ahí y podemos hacer también que una vez que la atrape se detenga todo fijémonos cómo va ¿sí? estamos dando un clic el gato va acelerando cada vez un poquito más un poquito más un poquito más miren ustedes va 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 una vez que lo atrapa te atrapé y el juego ha terminado ¿sí? por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a hacer lamentablemente digo lamentablemente me faltaron unos dos minutos más Mónica que mala no vamos a conseguir hacer la parte de puntaje que es vital pero lo que sí podemos hacer es cambiar el escenario nosotros vamos a dar un clic en el escenario y vamos a poder darle un clic perdón 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 lo siento vamos a poderle dar un clic en el escenario y acá abajo podemos ustedes ver ¿no es cierto? los diferentes escenarios que tenemos tenemos una camisa de béisbol todo esto ya viene ya viene listo en Scratch para que sea utilizado por ustedes por sus hijos por sus niños por todos los que los que puedan emplear Scratch ¿sí? entonces fíjense debemos darle un clic para que se vaya corriendo si no nos va a atrapar este ratón malvado ¿sí? bueno y ese ha sido el programa les he dicho nos faltó un poquito la parte de puntos pero bueno no cuestiones de tiempo no sé si Mónica hay alguna pregunta que tenga que ser respondida en este momento bueno ya vamos a mirar bueno hasta ahora no no hay preguntas sino más bien comentarios en relación al tema de programación de objetos y pues también hay un comentario de Julio que dice que que sirve para programar robots sí claro Scratch tiene justamente un complemento que se llama Scratch for Arduino donde ya puedes trabajar un poquito más de robótica básica con Arduino que Arduino es una placa de software libre una placa de hardware libre entonces sí ya tienes alcance Scratch puedes empezar con Scratch programando videojuegos y luego dar un alcance a robótica ¿sí? hay muchos muchos proyectos muy simpáticos por ahí ok y bueno también hay comentarios que es muy interesante y que es muy bueno y práctico para iniciar en el mundo de la programación igual vamos a pues las personas que tengan preguntas las pueden hacer en el chat y pues Marcelo podrá contestar a través del chat acerca de las inquietudes que tenga claro sí totalmente cualquier pregunta cualquier duda siempre es bienvenida muchas gracias a todas las personas que están por ahí viéndome les invito a que programen en Scratch les invito a que motiven a sus niños a programar en Scratch van a ver ustedes que eso genera en los niños un desarrollo muy 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 interesante los digo por experiencia mi hijo ha programado en Scratch y muchas veces me ha salvado o me ha dado un punto de vista que tal vez uno no no lo tiene presente ¿no? eso muchísimas gracias Marcelo entonces vamos a a continuar de nuevo vamos a voy a presentar a nuestro próximo participante Harold Harold Arcos él es comunicador social investigador en el área de las TIC de la sociedad de la comunicación desafíos para las sociedades futuras es el tema de de su trabajo ¿no? él es representante también de los intereses de los usuarios de internet de latinoamérica y el caribe ante la gobernanza mundial de internet para los pues del año del periodo del 2015 al 2017 entonces Harold bienvenido hola Mónica muchas gracias ¿me escuchan? sí te escuchamos excelente bueno muchas gracias un saludo a toda la comunidad y a todos los participantes que están acá y bueno disculparme por el detalle técnico de la otra la toque al final falló al inicio bueno en honor al tiempo voy a agradecer también la iniciativa de todas las comunidades Venezuela Ecuador demostrando que el internet es una herramienta útil para el desarrollo para compartir y para que para fortalecer nuestras comunidades entonces una vez más agradecido por esta oportunidad ¿no? finalmente ahora voy a proceder digamos a compartir la pantalla ¿verdad? para poder tener acá la posibilidad de compartir con ustedes esta parte de la presentación digamos esta muy bien pueden visualizar ahí las diapositivas sí perfecto muy bien bueno comenzando en este momento a ver chicharero acá sí muy bien estamos mostrando acá bien bueno hoy queríamos traerle esta este breve rápido recorrido por lo que es la internet que implica unas increíbles formas espacios en la vida mundial pero que obviamente pues vamos a tener que hacer un resumen y espero poderlos satisfacer en ese sentido lo hemos titulado gobernanza de internet desafío de las sociedades futuras hoy porque evidentemente este es un concepto que no en todos los países está socializado abiertamente pero pues sí existe una gobernanza mundial de la internet existe una serie de participantes que forman parte de las tomas de decisiones que forman parte de las iniciativas que ocurren en internet y que dan forma al internet y nosotros como usuarios somos uno de ellos entonces un poco hay que entender el concepto que es gobernanza de internet la gobernanza de internet es un conjunto de principios normas reglas procesos de toma de decisión y actividades que implementados y aplicados y aplicados de forma coordinada por los gobiernos por el sector privado por la sociedad civil lo que se conoce mundialmente como sociedad civil y las comunidades técnicas estos todo este conjunto de principios normas procesos definen la evolución y el uso de la red de redes como le llamamos la internet recuerden que en este concepto que es uno de los tantos que ustedes van a conseguir buscando información acerca de la gobernanza de internet es uno de los más amplios de los de mayor aceptación a escala digamos de la ONU que es el organismo mundial que colabora con ayuda en los temas generales mundiales en todos los gobiernos para llevar a un común acuerdo en estos conceptos ustedes pueden ver que se dice que se actúa de forma coordinada por los gobiernos no que se actúa de forma coordinada con los gobiernos y con el sector privado la sociedad civil y eso no significa que actúan entre todos ellos sino que cada uno por su parte aporta un grano de arena en ese sentido ahora les quiero invitar a que con este concepto hagamos conciencia de que es la internet de que estamos hablando cuando hablamos de bueno es la gobernanza del internet pero nosotros como usuarios a veces perdemos o no tenemos el concepto de la internet como algo tangible sino como algo etéreo a lo que entramos por triple W los navegadores y a veces es bueno y es por eso el ejercicio de ver la internet como el gran conjunto de infraestructura que permite que nos conectemos y de un continente a otro de una sala a otra de un cuarto a otro de una universidad a otra pero que ello implica una serie de infraestructuras y de participantes allí estamos hablando de tres grandes cosas principales de la estructura física del internet los backbones los datacenters y los observers los backbones son digamos esta estructura literalmente traducido es el esqueleto es la columna vertebral son los cables principales por donde va la internet los datacenters son los centros de datos que como algunos conocemos y estamos ligados al mundo de la informática y redes pues son los cuartos donde permanecen organizados en los servidores en racks o en cualquier otro dispositivo y estos datacenters son lugares donde se concentran los servicios que no son más que la representación lógica en materia de software de lo que allí se alberga físicamente que al final del día es electricidad aire acondicionado cables servidores de alta capacidad y muchos procesadores trabajando finalmente los root servers los root servers esto quería pasar directamente a que viéramos cada uno y tengamos conciencia de que es la internet esos cables submarinos que están desplegados en todo el mundo que no es algo intangible y que a través de ellos es que hay compañías que se dedican a instalarlos hay compañías que se dedican a fabricarlos hay toda una industria alrededor del internet que no debemos perder de vista ellos también en su participación en su opinión por humanidad material la internet los backbones aparte de esa foto que vimos de los cables que están distribuidos en este mapa mundi como ustedes verán a lo largo y bordeando los continentes en algunos azules amarillos rojos que puedan aparecer en sus pantallas esos son los backbones de cada backbone de cada uno de estos cables principales o grupo de cables principales se desprenden nodos que van hacia los países y finalmente como decíamos los root servers los root servers son los 13 servidores raíces en los que se distribuye el internet la gran mayoría está en Estados Unidos dos en Europa uno en Japón y eso significa que esos 13 servidores raíces son los que hacen la resolución de cuando usted escribe www.mipagina.com número que viene a ser una dirección IP y eso es entendido y viaja a lo largo de estos cables para luego en el otro extremo ser decodificado nuevamente se retoma ese número y se convierte otra vez en la página que usted llamó y así se presenta en pantalla teniendo esa abstracción completa teniendo esta visión de lo que es un data center como lo que tenemos en pantalla que son grandes salas y en el mínimo de los casos cuando hablamos de corporaciones son edificios totalmente completos llenos en cada uno de sus pisos de todas estas salas de servidores una vez teniendo esa abstracción en mente que debemos entender entonces quienes componen la gobernanza de internet quienes participan de la gobernanza de internet en esta presentación que luego podremos compartir en cada uno de los enlaces de las direcciones de internet que aparecen allí ustedes pueden hacer clic y los va a llevar a la página de cada uno comenzamos por conocer que la gobernanza de internet participa en lo que es la internet activity board que es el grupo o el comité de trabajo del board de la arquitectura de internet y es un cuerpo asesor tanto de la IETF como de ISOC de internet society las responsabilidades de esto incluye la supervisión de la arquitectura de las actividades de la IETF la IETF ya vamos a conocer que es la fuerza de tarea de la ingeniería del internet y este grupo del IAB este board esta junta directiva se encarga de verificar que esa arquitectura no vaya a ser trastocada ni cambiada por ninguno de los protocolos que se desarrollan en los otros grupos de trabajo el siguiente es IECAM particularmente IECAM espacio organización internacional en la que he participado es una organización que opera escala internacional responsable de asignar las direcciones IP y su función la de gestionar los nombres de dominio de alto nivel lo que serían las por sus siglas en inglés los general top level domain los nombres de dominio de alto nivel y los códigos de países recuerden que el internet así como el medio aeronáutico posee siglas que puedan diferenciar un país de otro con el fin de poder diferenciar a escala global pues una dirección de otra eso forma parte de lo que son la gestión de los ETLD pero aún así más allá de eso está el de los direcciones IP que es el protocolo de internet ok IECAM se encarga de llevar adelante esto una de las funciones de distribuir las IP las llevaban de Playana que es la autoridad única de nombres asignados de números asignados pero esa organización fue por así llamarlo de suprimida y sus funciones pasaron a ser administradas por IECAM eso sucedió el año pasado y fue un evento histórico porque de esa forma pasaba la gobernanza de internet de un gobierno que era los Estados Unidos que trabajaba leyana por contrato para el departamento de comercio de los Estados Unidos y ahora IECAM pues ya ese departamento se suprime y IECAM como corporación global toma las operaciones de IECAM otro grupo que es importante que participa dentro de la gobernanza de internet es el IETF el Internet Engineering Tax Force la fuerza de tarea de ingeniería de internet tiene como objetivo contribuir a la ingeniería de internet actuando en diversas áreas como el transporte encaminamiento seguridad importantes que aparecen allí como en su página otro espacio importante que tiene que ver en la gobernanza de internet es el IGF el Internet Governance Forum el Foro de Gobernanza de Internet este es muy particular este foro se crea para el diálogo sobre temas relacionados con el desarrollo de internet aquí participan todos participamos todos todos los que estamos en este chat todos los que estamos en estas comunidades todos los usuarios ya sea de personas como nosotros que tenemos cierto acercamiento conocimiento a las tecnologías libres o no o el usuario final de correo la señora de su casa puede participar acá en este foro se creó solo con el fin de discutir este foro no tiene decisiones vinculantes este foro se crea exactamente con la necesidad de que entre gobiernos parte del sector privado comunidad técnica cámaras de comercio academia sobre todo y los usuarios como nosotros podamos participar en noviembre del 2005 la cumbre mundial de la sociedad de la información pidió a la asamblea general de las naciones unidas que declarara por ejemplo el 17 de mayo como día mundial de la sociedad de la información a partir de eso de noviembre del 2005 cuando pasa a tomar forma el día mundial de la sociedad de la información el peso que internet tiene aquí es supremo es sumamente importante ¿por qué? porque se considera que internet es la herramienta por excelencia para la sociedad mundial la sociedad global para el desarrollo de la sociedad de la información y es también importante que tengamos esto en cuenta lo importante es que la IGF va a iniciarse este lunes que viene al cual les invito a que también se metan al enlace que les dejo allí en la presentación para que se inscriban y escuchen participen de todas las charlas que allí se dan de todas las ponencias de todos los corpos es sumamente importante que nos notamos de estos temas que se dialogan a escala global ahora bien otro grupo importante es el IRTF el Internet Research Task Force el grupo la fuerza de tarea de investigación de internet este como el concepto lo explica es un grupo hermano del IETF su misión es realizar una investigación constante continua pero sobre todo en términos de plazo corto y largo plazo es decir recordemos que la internet no puede permitirse el lujo de decir hey tuvimos un nuevo protocolo una nueva forma de relacionarnos y entonces hay que apagar la internet para instalar un nuevo protocolo no eso no eso no suele pasar eso no no va a pasar realmente allí lo que va a suceder es que se puedan se puedan generar unas una nueva innovación sobre el modelo de Kappa o sea la nueva innovación pasa a la a la que ya existía otro bueno son las organizaciones intergubernamentales y de gobiernos esto obviamente dentro de nuestros países y a nivel regional existen organizaciones que construimos leyes regulaciones y políticas sobre internet para cada una de nuestras jurisdicciones esto es sumamente importante porque de esto también tiene que ver el tema de la soberanía cada quien dentro de sus valores de país dentro de sus valores constitucionales impulsa y promueve el uso del internet de acuerdo a esos valores eso es sumamente importante el ISO 3166 es un ISO un estándar internacional para códigos de países y para sus subdivisiones internas puesto que como les decía esto es importante a la hora de poder identificarnos dentro de la red global como países con nombres propios y que no haya un solo apamiento recuerden que cada página que existe en la internet es única es irrepetible no puede de la misma forma en que no hay dos teléfonos con el mismo número porque ustedes si llama a su mamá quiere llamar a su mamá si llama a su tío llama a su tío no puede existir otro número al menos dentro del mismo país que posea los mismos códigos porque obviamente no tener organizado esos estándares traería un caos en los sistemas de igual forma la internet y el ISO 3166 que es la organización internacional para la agencia de mantenimiento de la estandarización es la que es un estándar global que se utiliza para ello la ISOC es la internet society que es una plataforma internacional que le permite darle financiamiento y apoyo y figura jurídica a lo que es la IETF la internet es un espacio también de participación así como Internauta Venezuela que es una plataforma que existe en Venezuela a la cual soy presidente y representante y a escala latinoamericana tenemos varios espacios así que son plataformas las que para escribir manifestar la voluntad de inscribirse y así poder pues formar parte y participar ya sea por información o por participación directa de cada uno de estos procesos los RIR es importante entender también que la gobernanza de internet así como INCAN recordemos ICAN toma estos números IP que los administra en cada uno de nuestros continentes en Europa en Estados Unidos en Norteamérica en Asia Pacífico y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe que es donde nos toca a nosotros hay un registrador y ese registrador es el que les da a los usuarios de esa región les da la lo que son los números de IP y esos números de IP se distribuyen a lo largo de cada uno de los pues de los usuarios de cada uno de los proveedores internet nacionales avancemos acá tienes tres minutos tres minutos y aquí tengo un contado ciertamente bueno como ustedes verán ahí también les invito a que lo revisen el ACNI por ejemplo es el registrador regional que nos aporta a Latinoamérica y el Caribe estas direcciones IP un dato importante antes de pasar a lo siguiente por ejemplo es que ARIN el registrador para América del Norte aun cuando es el registrador para América del Norte también le entrega direcciones IP a Jamaica que se encuentra en el Caribe esa serie de elementos que por historia han pasado y se mantienen como estándares y bueno son partes de las cosas que a escala técnica se puede participar y aportar allí una visión para mejorarnos cada vez la plataforma finalmente la triple WC el Worldwide Consorption que genera recomendaciones y estándares para asegurar el crecimiento de la Worldwide recordemos que una cosa es la infraestructura la red general de la internet y otra cosa es la triple W que fue creada por Tim Berners League como proyecto para interconectar y es digamos el protocolo la interfaz a través de la cual nosotros nos movemos en internet con esa con esa triple entrada en honor del tiempo vamos a avanzar porque es importante conocer por ejemplo este último grupo este último grupo corresponde a lo que es los grupos de operadores recuerden que así como existe un cante B nacional también hay muchos otros operadores a escala global por ejemplo Verizon, Orange en Europa hay bueno la propia Movistar hay una serie de operadores que ya no solo ofrecen servicios pequeños sino que ellos mismos tienen plataformas tienen cables esos cables que vimos al inicio ellos mismos han desarrollado infraestructura para proveer internet y eso es una sumamente importante influencia sobre el camino y el concepto de modelo de negocio que adopta la internet a partir de los años noventa entonces estos grupos de operadores se agrupan valga la redundancia al igual que los cinco continentes Europa, África, Latinoamérica y Norteamérica ellos también se agrupan en pequeños grupos para asistir hacia los compromisos internacionales donde puedan participar donde puedan hacer influencia todos estos que acabamos de conocer en este momento muy rápidamente por lo largo de tiempo son parte de quienes componen la gobernanza de internet fíjense que nosotros aparecemos como usuarios en lo que son las plataformas de ISOC en las plataformas de Venezuela y participamos dentro de lo que es el IGF dentro del foro de gobernanza de internet que va a ser este lunes que empieza el 18 y termina el 21 va a ser en Ginebra Suiza y en ICAM por ejemplo que también tiene espacios para la participación de nosotros como usuarios de usuarias así que bueno la siguiente es una reflexión sobre la importancia del papel recordemos que lo que hablábamos al inicio de cuando fue decretada como sociedad de la información la importancia que tiene la internet dentro de lo que es el concepto social de la información para lo aún esto es uno de los tantos típicos gráficos que nosotros vamos a conseguir de internet sobre como nuestra vida obviamente cada vez más es utilizada y es transversalizada por el uso de la internet ¿por qué? porque bueno obviamente nosotros a diferencia de lo que expresa el cuadro acá lo expresa en términos de lo que usted se pierde por estar conectado en la red pues resulta ser que la vida en las sociedades globales en las sociedades actuales estamos cada vez utilizando más y eso tiene que ver con la internet de las cosas tiene que ver con que usted antes de llegar a su casa puede desde su celular programar el aire acondicionado encender la cafetera que usted ya dejó cargada con el café usted puede hacer una serie de elementos que están transformando nuestras dinámicas así como en su momento el cine la radio la televisión y el teléfono transformó su dinámica acortó las distancias rompió el factor tiempo y espacio y bueno nosotros estamos caminando hacia ello entonces es importantísimo que actividades como esta que estamos disfrutando del día de hoy este encuentro entre las comunidades y organizado por las comunidades Ecuador-Venezuela tomemos mayor cada vez mayor conciencia de ello para fomentar la mayor participación en este siguiente cuadro es importante darles a conocer como a raíz de que ya conocemos las múltiples partes que funcionan interactúan dentro de lo que es la gobernanza del internet como ese modelo de negocio como existen esos cables esos edificios llenos de servidores esto genera un mercado de negocio obviamente y este simple gráfico que le estoy presentando puede dar a conocer como esto para aproximadamente hace 5 años atrás 5 o 6 años atrás la Microsoft solamente tenía una producción net anual de más de 21 billones de dólares mientras que un gobierno como Unibia tenía 27 es decir que si Google y AT&T y Microsoft tenían simplemente podían absolutamente comprar o equivaler la producción de todo un país y eso es importante entenderlo y conocerlo para tener una visión amplia de cuán influyentes son las nuevas corporaciones que no solamente nos dan los servicios de internet a nosotros sino que también nos proveen otros servicios entonces esto es importante entender que no solamente hay compañías a nivel global que te dan internet sino que también te dan servicios para entender que no solamente el que da el cable también puede poner las normas las reglas con las que ellos se rigen finalmente en estas últimas dos láminas quiero dejarles esta reflexión sobre los desafíos que estamos planteando ¿por qué? porque hace dos días hoy estamos a 16 de diciembre estimados compañeros que nos estamos participando acá resulta ser que hace dos días la FCC que es la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos ha eliminado lo que son los criterios de la neutralidad de la red al eliminar los criterios o las leyes de la neutralidad de la red usted se preguntará ¿qué es la neutralidad de la red? la neutralidad de la red rápidamente es un concepto que impedía que todas las corporaciones de las cuales se les presenta ahora que ellas pudieran por iniciativa propia decir que a usted yo le doy un solo un mega porque usted me está pagando solo un mega y si usted quiere pagar 10 megas yo le voy a poner un precio mucho más elevado al de 10 megas lo cual rompería con el criterio de accesibilidad y de universabilidad que la ONU ha planteado para el internet entonces esto con estas noticias que les estoy dejando acá y esto ya lo advertía Tim Berners-Lee uno de los creadores de la triple W y finalmente en esta segunda noticia ustedes pueden ver que ya se materializó la votación fue de 3 a 2 y obviamente perdimos la neutralidad de la red ese concepto que era tan importante y que impedía que las corporaciones pudieran entonces entubar o estrangular lo que se llama el flujo de la internet para su conveniencia es decir para privilegiar algunos contenidos entonces solamente aquellas compañías que pertenezcan por ejemplo a los 3 primeros de este gráfico que ustedes ven a Microsoft a IT&T y a Google entonces ahora ellos ya pueden simplemente a toda la competencia podrían perfectamente ponerle más lentitud y solamente sus contenidos serían los que tendrían vigencia y valor y si pudieran ser visibles dentro del internet eso es uno de los desafíos y esa es una de las razones que acaba de pasar hace 48 horas atrás y que está cambiando la correlación de fuerzas ahí está la mundial por la cual nosotros les invitamos a participar de este de este espacio estos espacios de gobernanza de internet aquí bueno algunas preguntas que nos dejan a la reflexión como si el internet entonces tiene que ver con las telecomunicaciones realmente estamos siendo sociedades más comunicadas estamos siendo sociedades más informadas eso es bueno tenerlo en mente pues a partir de esta breve y rápida información que les hemos compartido el día de hoy esto pues les dejo en la presentación uno de los pocos derechos universalizados para los usuarios y las usuarias de la internet y el planteamiento y la invitación a que las acciones que tomemos sea formarnos lo cual ya se está haciendo en este grupo de autoformación al cual le estamos asistiendo el día de hoy cuestionar toda información que encontremos informarnos mantener siempre la curiosidad viva gracias a estos espacios como los que estamos teniendo hoy y organizarnos si finalmente hacemos todo eso y no nos organizamos no podemos ejercer ninguna acción muchas gracias por su atención entonces y espero no haberlos atropellado con tan rápida y tan abundante información muchas gracias por la presentación muy interesante yo creo que vamos a saltarnos las preguntas pero hay varios comentarios y preguntas en el chat entonces Harold de pronto podría colaborarnos respondiéndolo es a las personas ahí y pues le damos continuidad a este espacio bueno al encuentro gracias 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 por favor te pediría que yo ahorita por alguna razón estoy registrado dentro del gmail pero no puedo acceder al chat donde está el público en general entonces por favor si tú puedes acceder ahí a escribir y disculparme y que me puedan escribir al correo o cualquier cosa o colocar mi correo ahí los dos correos de gmail y el open mailbox para compartir porque la verdad ya intenté intenté escribir y me dice al final una hacia el chat una hacia el canal para unirse al chat y lo hago y pareciera que no me deje registrar me hay algo extraño aquí bueno ya aquí han compartido unos enlaces entonces ya podemos revisar eso eso gracias rafael muchas gracias jaron muchas gracias y bueno continuamos entonces la siguiente charla es sobre espionaje masivo según los documentos de snobden nuestro interventor es rafael guanifaz él ha realizado activismo en favor del software libre desde el año 2005 fue coordinador nacional de ecuador para los tres primeros flisoles es socio fundador de las le y varias veces presidente ha participado en eventos de software libre en varios países de américa latina y en el año 2012 entendió el riesgo de la pérdida de la privacidad del internet y empezó el activismo por el uso de herramientas criptográficas de software libre para defender las comunidades en la red después del año 2016 vive en buenos aires donde fue a estudiar una maestría en seguridad informática y recientemente terminó una investigación sobre los documentos de Snowden en este momento se encuentra trabajando en su tesis final para buscar las formas de proteger la privacidad en internet con software libre criptografía y redes descentralizadas entonces bienvenida Rafael un gusto conocerte hola Mónica un gusto no sé si me escuchan bien por ahí si si vamos a prueba la pantalla que es lo que me da miedo ¿pasó algo o no pasó? no 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 alguien compartió pantalla y no sale entonces Rafael ¿te ayudo desde mi presentación para compartirla? no ¿le tienes la presentación no? sí 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 la tengo ¿me compartes en un rato? perfecto aunque se ve una parte nomás ¿no? bueno ¿pasas a la siguiente? ahí está perfecto bueno yo quiero hablar de Edward Snowden que no es Mónica me cambié ahí la pantalla Edward ¿sí están viendo la presentación? porque yo le veo a Mónica no yo sí la voy bueno Edward Snowden era una persona que trabajaba en la Agencia Nacional de Seguridad Informática de los Estados Unidos se conoce como la NSA que es una agencia de inteligencia conocida por algunos que estamos en el mundo de la tecnología pero desconocida para la mayoría de la gente es una agencia inclusive más grande que la CIA que se encarga de interceptar las comunicaciones de países de extranjeros de los Estados Unidos o sea a todo el mundo de los Estados Unidos en teoría y Edward Snowden entraba ahí y su parte de su trabajo era con espiar y le dio cuenta que podía que tenía más poder del que se necesitaba y en realidad no estaba defendiendo la democracia como él pensaba sino que estaba trabajando en un sistema de vigema así podía estudiar a cualquier persona en cualquier parte del mundo utilizando internet y ver sus comunicaciones y todo esto pasaba sin que la gente sepa que existía este problema entonces él decidió sacar documentos siguiendo el ejemplo que años atrás dio Wikileaks sacar documentos secretos y entregarlos a periodistas no solo los entregó Wikileaks sino a los periodistas que están ahí en la diapositiva a Glenn Greenwald y Laura Poitras y luego compartida varios medios de comunicación mundial bastantes de los más grandes y reconocidos como el de Guardian Inglaterra Washington Post New York Times Estados Unidos The Intercept que fue un medio que básicamente en sus inicios casi casi que solamente jugando juntos de Snowden fue creado por Glenn Greenwald hay un medio de Italia de Alemania de de Brasil y ¿le puedes pasar este video porfis? y en el 2013 se empezó a publicar documentos pero se empezó a publicar mucha información muy histórica que es justamente lo que hice en investigación es tratar de juntar toda la historia y tener una visión más general de qué es lo que hace la NSA en la presentación anterior vimos que estaban empresas como Google y Microsoft ellos ya se sabía y era claro para muchos que ellos colaboran con la NSA AT&T no fue tan conocido pero también colabora con la NSA y hay otras empresas que vamos a ir viendo vamos a ver la siguiente por favor la NSA hay varias formas de recolectar información si ustedes la efectiva van a ver la red de fibra óptica que más o menos la que vieron antes que la mayoría de información pasa por Estados Unidos especialmente la que sale de Sudamérica y América Latina para conectarse al resto del mundo y en los puntos azules son sitios donde la NSA con empresas tipo AT&T Verizon y otras copia todo el tráfico de internet que pasa por ahí y lo almacena por 3 a 5 días todo el tráfico todo lo que estoy viendo cuando navego son todos los correos electrónicos que se mandaron el contenido de los correos de las conversaciones de Whatsapp es todo, todo, todo por otro lado los metadatos se guardan por más tiempo de 30 a 45 días este año 2009 probablemente ahora sea más está hablando con quién con qué frecuencia desde dónde dirección IP los metadatos en realidad dan mucha más información que los datos uno puede saber las relaciones humanas que están interactuando y poder ir definiendo grupos de gente que actúa de una forma que actúa de otra forma y mandarle información específica a ellos y de ahí hay otras formas de espionaje que tiene la NSA lo que dice third party es cuando colaboran con otras agencias normalmente con las agencias brit anglosajonas de Estados Unidos de Inglaterra Canadá Australia Nueva Zelanda que son la alianza de los cinco ojos con esos países la NSA comparte información lo que dice regional son si ustedes ven las ciudades que están arriba por ejemplo está Quito está La Paz está México está Brasil es una ciudad donde se espía desde las embajadas se espían las redes de telefonía celular como vamos a ver más adelante luego está Large Cable que es donde se espía con los IT&T pero en general con las empresas yo les voy a presentar les voy a presentar las no solo IT&T sino también las empresas como Google Microsoft etcétera no las que dan en internet las y las otras que son dan servicio por el cable y por último está Formsat que es el espionaje a través de satélite entonces acá pueden ver algunos de los partners estratégicos de la NSA todos estos documentos que yo les estoy presentando estas diapositivas no las dice yo desde la anterior son diapositivas que eran documentos secretos que fueron los que Snowden publicó se hacía esto antes del 2013 seguro ya estaba en Guantánamo enseguida información y precificada todo esto era secreto hasta hace poco y lamentablemente todavía no es conocido por la mayoría de gente pero es IT&T que estamos conversando la Qualcomm que es los fabricantes de chips de celulares así como las computadoras normalmente son Intel Insight los celulares me parece que todos son Qualcomm Insight todas estas empresas de la NSA la tecnología que utilizamos más allá del software que muchos usamos a lo menos usamos software libre es algo que usamos rara vez libre y podría tener puertas traseras por fuera la Microsoft la Cisco etcétera pasémosle acá en esta diapositiva se ve el programa Prism y arriba dice Top Secret las empresas que colaboran con este programa o que son barnes del programa pueden ver Gmail Facebook Hotmail Yahoo etcétera en el mapa pueden ver que dice AppStream y Prism en AppStream es lo que les comentaba antes la recolección directa de los cables de fibra óptica y esas líneas rojas que ven al fondo son justamente los canales de fibra óptica que es por donde más tráfico pasa y como la ventaja que tiene Estados Unidos porque toda esa información pasa por ahí y Prism son donde trabajan empresas como Microsoft Google Yahoo etcétera podemos pasarle para ver el listado completo porque se me tapa el lado de nosotros está Microsoft Google Yahoo Facebook Pogtalk Pogtalk bueno no es tan conocido para nosotros pero es popular en los países árabes YouTube YouTube es lo que estamos usando ahora que es de Google entonces está Skype que es de Microsoft y está Apple y todas estas empresas le entregan nuestros datos como email chat videos fotos a la NSA para que la NSA genere inteligencia y ayuda a otras organizaciones a otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos como la CIA aunque la CIA tiene casi acceso directo también a la información que dan a estas empresas y el que en realidad hace el frente con las empresas no es ni la NSA ni la CIA sino el FBI entonces son tres agencias de inteligencia que están muy cercanas a estas corporaciones que son la que la mayoría de gente usa todos los días por ejemplo ahí no aparece Whatsapp si ustedes se ponen a pensar o si no sé si sabían Whatsapp fue comprado por 21 mil millones de dólares en el 2014 y es 21 mil millones de dólares por una empresa cuyo servicio es gratuito y es tan gratis que te dan el servicio gratuito con el internet en varios países de América Latina con tu plan de datos utiliza Whatsapp ilimitado y no consumas tus datos que además de atentar contra la neopredad de la red es una forma de beneficiar a una empresa que da la información que su trabajo es recolectar información por un lado para venderte publicidad y supongo que tener la base de datos de Whatsapp y cruzar datos con Facebook le resulta beneficioso Instagram también es de Whatsapp pasemos a la siguiente entonces tenemos primero las empresas las corporaciones ¿no? está AT&T Verizon que va por el cable la información de los cables están los servicios de en la nube en la cual nosotros le damos la información al usar Gmail automáticamente estoy compartiendo mis correos con Google ahí en ese lado tiene que salir a buscarlo cuando lo necesite lo pide a Google y Google lo da si uno no es ciudadano de Estados Unidos uno no tiene ningún derecho si uno es extranjero y vive fuera de Estados Unidos la NSA puede pedir esa información y no justificar nada y uno ni siquiera se entera y por lo menos las empresas tienen esa información para vendernos cosas el espionaje también se da desde las embajadas en las embajadas si ven estas fotos están tienen ventanas varias embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo falsas están cubiertas con unos paneles se llaman paneles dieléctricos que permiten que no dejan ver lo que está atrás pero permiten pasar la onda de la electromagnética y de atrás de eso ponen antenas y con esas antenas recolectan las comunicaciones celulares de toda la ciudad aquí podemos ver la embajada me parece que es de Roma arriba y abajo de Berlín también Jacob Appelbaum que fue uno de los periodistas que trabajó en esta investigación fue a Quito en el 2013 y según él la embajada de Quito también tiene las antenas desde la embajada que está en una montaña apuntando a toda la ciudad de Quito y detrás de los paneles tienen las antenas que ven ahí a la izquierda pasémosle por favor tenemos que ir rápido para cumplir los 15 minutos y de ahí están la recolección de datos como la NSA recolecta datos de las comunicaciones satelitales antes de esto era lo que se hacía esto desde Inglaterra como dije antes colabora con otros países y estas son antenas que se conectan con los satélites pero en lugar de ser parabólicas para apuntar a un satélite son redondas para apuntar a la mayor cantidad de satélites y estas antenas están dispersas por el mundo ¿le podemos pasar por favor? esto es Menwood Hill en Inglaterra algo interesante es que esto del espionaje por satélites es algo que ya se sabía en el 88 se denunció y se le conocía como el programa Echelon y lo denunció un periodista británico y ahí ya se decía que en ese entonces podían como interceptar todas las comunicaciones satélitales que en esa época eran casi todas las comunicaciones internacionales y como no iban cifradas podían a través de computadoras ir filtrando para acceder a información relevante entonces son todas las formas en que la NSA digamos tienen una forma relativamente fácil para acceder a información salvo las embajadas donde tienen que poner un grupo de gente extra lo demás ya está como una plataforma montada en la cual están sacando información todo el tiempo pero hay otros sitios donde no tienen información y para eso utilizan implantes de software o que lo instalan directamente en el hardware por ejemplo ahí vemos como intercepta un switch Cisco en la imagen de abajo le abren le meten un implante por le meten un implante una puerta trasera luego guardan el switch al cual van a poder tener acceso donde sea que lo instalen y lo mandan al país de destino entonces por ejemplo un país va a comprar un switch para proteger la red de alguna institución pública una licitación pública todo el mundo sabe que va a comprar direcciona la licitación pública para que gane Cisco o otra empresa de Estados Unidos el paquete cuando lo van a mandar a esa institución lo interceptan en el camino y le meten la puerta trasera y por ahí nos despían arriba ven otros estas imágenes que les estoy mostrando las de arriba son de un catálogo de productos de la NSA en el cual tienen como productos para acceder a esos son 50 productos los cuales les pueden pedir la mayoría no les cuesta nada y esto era para el 2008 para el 2008 tenían esa computadora con una antena grandota donde dicen que alcanzaban a 8 millas de distancia a interceptar la red wifi de alguien a quien querían estar entonces el periodista el espillo de la NSA de la embajada de Estados Unidos de un hotel podría sentarse cómodamente en la ventana e interceptar la comunicación de alguien hasta 8 kilómetros de distancia que es a 8 millas perdón que es bastante es más que 8 kilómetros pasémosle porfa esa computadora de ahí usa software libre no lamentablemente usa Fedora en el 2008 que es algo desactualizado en general la NSA usa bastante software libre por desgracia pero bueno eso pasa y que es lo que hace la NSA con toda esta información que recolecta porque es muchísima información como lo puede analizar y es no decía cuando lo entrevistaron cuando salió la luz yo sentado en mi escritorio tenía la facultad de intervenir al que fuera desde un contador hasta un juez federal incluso al presidente siempre y cuando tuviera su correo electrónico o personal hacemosle pero incluso es más allá que el correo electrónico ahí está una imagen por ejemplo para buscar correos me parece que de este sí yo pongo el usuario de un email el correo electrónico y empiezo a buscar los correos electrónicos de esa persona entonces como la información fue recolectada con los otros sistemas que les mostré antes simplemente ingresan y realizan una búsqueda similar a lo que uno haría usando Google o en lo mejor de los casos algo como DuckDuckGo pasémosle por favor pero ese es uno de los sistemas y lo que va a XKiscord que es el sistema que les mostré antes es información que puede ser lo que les decía tres días de contenido se puede buscar ahí y 30 días de metadatos pero la información que está en los sistemas Prism que está a través de la presentación Prism que va por ejemplo sale por otro sistema de BenNucleon es de voz sobre IP por ahí es donde uno buscaría las llamadas de voz sobre IP de Skype o los hangouts de Google que estamos utilizando si tenemos un hangout privado por ahí nos podrían escuchar ese ese hangout esa información se almacena por muchísimo más tiempo vamos a pensar quién tiene una cuenta de Gmail yo tengo una cuenta de Gmail la uso muy poco pero la usé mucho durante un tiempo y tengo un correo del 2005 todavía no me da el tiempo de borrar ya no son 3 días de datos 30 de metadatos son 10 años 15 años de información toda la vida de una persona cosas que yo no me acuerdo están almacenadas ahí y no es lo único que almacena Google almacena historiales de búsqueda si tengo un celular Android le pongo mi cuenta de Google almacena el software que estoy utilizando si uso Google Maps almacena la información por donde yo me muevo y todo eso lo va juntando pasámosle casi sobre el tiempo y no y bueno la NSA dice que usa todos estos sistemas para defender a los Estados Unidos del terrorismo y lo que uno ve en los documentos es que en realidad no es así en realidad lo usa para espionaje político ahí podemos ver el caso de cuando espiaron a Dilma y a sus asesores cercanos o el caso de cuando espiaron a Enrique Peña Nieto cuando era candidato a presidencial no importa si es de izquierda o de derecha a la NSA le interesa saber qué es lo que hacen los gobernantes de cada parte del mundo pasémosle por acá y acá tenemos el caso de no tiene que ser un gobierno el que espía por ejemplo un objetivo interesante de ataque es un proveedor de internet si yo hackeo a un proveedor de internet si yo hackeo a un administrador de una red a un sysadmin a alguien que digamos se sabe de Linux es cuidar a sus servidores no es alguien que tenga una ideología política clara protestar en las calles pero tiene acceso al servidor de correo electrónico de alguna institución importante esta persona es un objetivo de vigilancia porque si a esa persona le hackean pueden hackear a toda la red para ponerlo en términos propios de la NSA es para qué vamos a hackear al gerente si hackeando al administrador de sistemas podemos recuperar las llaves del reino si es mucho más poderoso hackear a un sysadmin entonces hay muchos que cuando se habla de la vigilancia masiva dicen ay no pero yo que tengo que esconder que en realidad no es tan simple pero un administrador de sistemas un desarrollador de sistemas que usa mucha gente si tiene que saber cómo protegerse tiene que tener cuidado de su información pasémosle por favor creo que acabo me falta una más si esta es la la última diapositiva importante lo bueno creo que lo más importante de la experiencia de la NSA que por un lado la NSA no es la única es la más poderosa de lejos ningún otro tiene la capacidad de tener la información recibida pero también están las agencias de indigencia locales por ejemplo en el caso de la empresa Hacking Team que es una empresa que vende software de vigilancia a países como los nuestros que publicaron sus documentos no enteramos que países como Ecuador como México como Chile compraban software para hackear la computadora de personas y vender la cámara y el micrófono de forma remota o lo mismo de celulares y cuando se vieron los correos usaban se veía que no era para detener narcotraficantes y no era para guiar a oponentes políticos independientemente de la idea política que tengamos eso se estaba haciendo sin que sepamos y personalmente creo que no está bien pero más allá de si es la NSA o son nuestras agencias de inteligencia locales que tarde o temprano van a ser corrompidas por quien llegue al poder eventualmente lo bueno bueno lo malo es que el problema de la vigilancia se da porque nosotros tenemos el control de la tecnología de comunicaciones a otro no lo controlamos nosotros lo bueno es que tenemos herramientas para hacerlo tenemos software libre el software libre nos permite comunicarnos de forma segura en el control del software compartirlo no hay una barrera tecnológica ni económica para impedir el acceso al software libre hay una barrera técnica tal vez que la gente tiene que enterarse y por otro lado está la criptografía que no se pone a ver la criptografía se parece bastante en software libre porque me permite a mí a través de las matemáticas proteger mis comunicaciones un algoritmo criptográfico lo hace prácticamente imposible o imposible si es que tengo una buena contraseña para que la agencia y la agencia más grande del mundo no pueda leer un correo electrónico mío sin que me permiso o por lo menos por muchos años versus tener búsquedas de una base de datos en texto plano que es no usar criptografía cuando se combina el software libre con la criptografía tenemos control de la tecnología y creo que eso es lo más importante y nosotros como comunidad de software libre creo que tenemos que ya no solamente usar software libre no es suficiente software libre es indispensable para tener privacidad pero además tenemos que entrar un poco más de la criptografía tenemos que aprender a cifrar nuestros correos electrónicos tenemos que ir viendo cómo salirnos de servicios como google facebook y todas estas cosas que nos dan conveniencia nos dan una solución rápida al corto plazo pero a la larga van consumiendo nuestra vida si no pagas por el servicio eres el producto y nosotros estamos los productos en esta diapositiva se puede ver alguien que está usando un sistema de chat puede ser pitching por ejemplo usando OTR para cifrar los chats y la NSA interceptó el correo los mensajes de chat es lo que está a la izquierda pero no pudo leer los chats porque están cifrados con OTR a la derecha pueden ver un correo que fue cifrado con PGP si bien el contenido de la información no fue leída así pudieron ver los metadatos de qué IP se conectó qué correo manda quién a quién quién está chateando con quién entonces cifrar los correos todavía no es como es un buen paso pero no es suficiente si fueran las comunicaciones dar anonimato a mis comunicaciones es una muy buena forma de esconder quién se comunica con quién y para esto el director nos vamos a comunicar con las otras podemos tener niveles de privacidad bastante bastante buenos pero el problema es que uno no tiene privacidad solo tenemos que masificar el uso de estas herramientas y bueno eso es lo que quería contar en la última diapositiva están datos de contacto y no sé si tendrán preguntas o comentarios muchas gracias bueno muchas gracias Rafael hay muchos comentarios por ejemplo empiezan a preguntar que cómo podemos hacer para protegernos del espionaje y si el espionaje se puede evitar en su totalidad por ejemplo a ver voy por esas si yo te voy diciendo las preguntas hay varias formas de las que podemos aprender a protegernos una por ejemplo es descargar el navegador Tor Tor Browser y con eso ocultamos qué es lo que estoy haciendo pero cuando yo me conecto abro mi navegador enseguida mi proveedor internet puede ver lo que estoy haciendo y si no me conecto a un sitio que es HTTP si me conecto a uno que es HTTP puede ver exactamente en ese dominio a qué página me estoy conectando puede ver mis usuarios contraseñas y HTTP puede ver todo en cambio si yo utilizo un yo utilizo Tor yo le oculto a mi proveedor internet qué es lo que estoy haciendo lo único que le digo estoy usando Tor y va a ver un tráfico cifrado que sale de mi máquina y no puede ver qué es lo que estoy haciendo y la página a la que yo me conecto no puede saber quién soy yo yo estoy viendo un video en YouTube Google no sabe de qué país estoy viendo y es curioso porque la publicidad que me mantenga ahora que estoy en Argentina normalmente te ponen publicidad de Argentina estoy en Ecuador me ponen publicidad de Ecuador de repente veo publicidad en ruso a veces veo publicidad en francés te estoy dando cuenta como ya te sales de la burbuja por no estar usando lo que lo que quieren que uses por otro lado hay herramientas por ejemplo pitching con el plugin OTR es una opción en la cual uno puede proteger un chat incluso usando Gmail por ejemplo uno puede que no es lo óptimo pero uno podría cifrar de Gmail no sé luego podría ver cómo les comparto algunos links de herramientas Thunderbird con Enigma para cifrar los correos electrónicos para descargarme los correos electrónicos porque qué pasa es si yo llego a perder mi cuenta de si uso Gmail y quiero acceder a Gmail porque alguien me hackeó o pierdo todos mis correos descargo los correos electrónicos tengo una copia para mí que es muy importante borrar los correos que están en los servidores también es una buena opción porque si ya está en mi máquina va a ser mucho más difícil que matar y de ahí para para el chat también hay xdmpp que es un protocolo también conocido se conoce como Java en el cual es federado uno de los problemas también es que los servicios son centralizados entonces cuando yo tengo un chat xdmpp lo puedo abrir en un servidor propio o de terceros y me conviene con otros servidores como si fuera mucho mejor usar cosas como Telegram o Signal en el caso de Telegram uno tiene que el cliente es libre el servidor que tiene concesivamente en Telegram y yo doy todos mis metadatos a Telegram que son bastantes y de ahí los Telegram son compartidos con Telegram salvo que yo ponga que tiene un chat secreto y no tiene chats grupales cifrados Signal es un poquito mejor en ese sentido pero si no usas Google Signal no funciona bien entonces no convence en el celular yo suelo usar Conversations yo uso Telegram pero no porque me guste sino porque ya caí y es fácil usar un instrumento difícil para usar con Xdmpp con Conversations perdón y este con esto si no está con Conversations instalado desde uno puede abrir una cuenta por Tor en el celular o sin Tor pero es lo que tiene esa parte para chat si pavos Rafael no sé si me escuchas no sé si me escuchas sí, sí tengo una duda no sé ahí no te escucho en algunos países el utilizar Tor es criminalizado o sea también como un criminal como un cyber criminal la pregunta ¿qué tal si ven que es criminalizado o si están criminalizando en esa parte? está bien es que en algunos países es como criminalizado sí bueno en países como en China en Irán probablemente se criminaliza el uso de Tor en América Latina no tanto que sepa pero si está en un país muy totalitario el hecho de que esté usando Tor puede ser que que llames la atención no no saben que está usando no saben qué están haciendo pero saben que está usando que hay muy poca gente que usa Tor entonces por eso ya puede ser sospechoso pero herramientas como Tor se puede usar para mí se puede usar para el mal y hay gente que usa para el mal y de repente eso genera algún tipo de escándalo es lo que los medios de comunicación normalmente pone pero casi casi que usar internet sin Tor es ir dejando de todo lo que hacemos no se puede entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que no criminalicen Tor en nuestros países que es donde podemos hacer tenemos que buscar que Tor tenga más nuevos de salida en América Latina que son muy pocos por ejemplo acá le pasó a alguien en Argentina que protestaba mucho contra el uso del voto electrónico y el día de las elecciones descubrieron que ese chico o probablemente descubrieron antes pero ese chico tenía corriendo un otro en su casa y dos años antes del día de esas elecciones que les estoy contando ahí se dio una foto de pornografía infantil y salió por ese nuevo de Tor y dos años después del día de las elecciones cuando él estaba contra el voto electrónico la policía de la casa le comisó los equipos porque acusándole de pornografía infantil entonces en ese momento había ocho nodos de salida de toda la Argentina y luego de eso pasó a cero y me parece que ahora están en tres nodos de salida es un tema de llamar y tenemos que hacer que más gente sepa lo que está pasando porque es mucho más peligroso vivir en una sociedad en que no todo lo que conocemos y es bastante peligroso porque no se siente esto pasa los beneficios directos se sienten más rápido yo no uso whatsapp pero la mayoría de gente sí y cuando uno entra de repente no es todo el mundo y ese es un beneficio directo y de repente estoy conectado con toda la gente sin importar todo el rato y por eso digo que sin entrar pero uno siente que un facebook es el dueño de whatsapp uno siente que de repente toda mi actividad está siendo monitoreada toda mi ubicación todos mis amigos con quien chateo con quien no en que grupos leo que grupos no en que grupos sipo uno siente cosas que estamos contando whatsapp pero no se siente y es un problema bastante grave porque es difícil dejar un hábito cuando no sientes las secuencias rápidas es como fumar fumar a los 20 años no pasa nada pero cuando tienes 60 y estás mal de los pulmones no puedes dejar de fumar todo lo que fumaste bueno muchísimas gracias hay muchas preguntas muchos comentarios en el chat entonces yo creo que pues Rafael podrías de pronto colaborarnos como respondiendo ahí quiero agradecerles a todos los participantes también a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros es muy interesante como generar estos espacios de reflexión de aprendizaje en donde todos estamos como construyendo y dando nuestros aportes y en donde estamos como otra vez replanteando y repensando que es esto de lo digital como empoderarnos como conocer más herramientas como protegernos en la web y seguir contribuyendo pues al beneficio social que creo que es a final de cuentas como el objetivo de cada uno de nosotros entonces muchas gracias a Servio que es el organizador el que ha hecho como este espacio posible que pudo que pues se comunicó con todos y ha estado a cargo es como la persona que está detrás de este encuentro y de este espacio también pues a Adriana César a Harold a Rafael a Marcelo a todos por pues los conocimientos y por su disposición hoy y no sé si alguien más quiera como hacer su su pues dar sus agradecimientos y ya para pues terminar bueno de mi parte muchísimas gracias a todos ustedes por la disposición que han tenido nosotros junto a los hermanos de Venezuela del colectivo Caracobo Libre desde el año pasado desde junio hemos empezado con esta iniciativa que gracias a la al apoyo de todos ustedes les quiero que les quiero compartir con nosotros se fue se fue se fue se fue se fue César César si despedida para ir cerrando ya ¿cómo? hay un mensaje para cerrar el evento disculpa no te no te escucho bien que si quieres dar un mensaje para despedir para cerrar el evento bueno ahí creo que está conectado David querés invitar a David para que para que haga hola David eh quisiéramos que nos contaras o nos dieras tu tu mensaje bueno voy a voy a aprovechar yo este entusiasmado con esta primera experiencia anual de este grupo este multinacional eh y bueno invitarlos a que nos acompañen en en las próximas en los próximos encuentros eh para eso para unirnos como comunidad global a favor de del conocimiento libre y de la tiene que ser el rescate de la neutralidad de la web entonces bueno como lo dijimos al principio este vamos en este pequeño grupo mundial construyendo la patria grande 3.0 muchas gracias a todos y bueno este nos vamos a seguir viendo rafael rafael de pronto algún mensaje bueno yo por ahí lo que quisiera decir es que estamos viviendo una época de muchos cambios y no entendemos muy bien lo que está pasando en el mundo y por ahí los que más entendemos somos nosotros eh por ahí lo que habló ustedes de los documentos ahora muchos lo entendieron fácil pero hay otra gente que la mayoría de gente no se ha enterado de lo que está pasando en el mundo tecnológico y es difícil entender los riesgos de la pérdida de la pérdida de internet pero no entienden desde el internet cómo funciona y nosotros la gente que más o menos entiende cómo funciona la tecnología tenemos como la obligación moral de llevar el software libre de llevar la criptografía de llevar todos estos ideales y nosotros tenemos la mayor cantidad de gente por eso felicito este espacio no me gusta que tengamos para eso pero seguro ya se encontrará una solución y como dijeron antes de que me conecte no tan mal usar las herramientas si no sirven para muchísima gente pero no por eso tenemos que dejarlas de usar las otras por ejemplo este video si se graba sería bueno subirlo a archive.org y dejar una copia allá y que el que quiera ver esto en el futuro tenga que reportar a Google lo está viendo porque está viendo por el YouTube por ejemplo y ver también si por ahí conseguimos alguien que nos ayude con la plataforma de videoconferencia libre porque esto es algo que hacíamos nosotros en el 2006 me acuerdo que ya teníamos streaming antes de que nosotros nosotros hacíamos streaming del cristal en el 2006 una actitud hacker pero ahora como las herramientas de nos unir y lo digo por esto pero no en general antes montábamos nuestros servidores de listas de correo ahora usamos Telegram antes teníamos nuestros propios foros y la gente ahora usa Facebook entonces como que vamos dejando por comiencia de usar las herramientas que que nos den poder a nosotros nos complican la vida nos toca trabajar más pero tenemos tenemos poder pero sí si la gente está en Facebook la gente está en Twitter y la gente en YouTube entonces tenemos que llegar a la gente que justamente es la que no entiende el tema de ir a la zona de aquí y la llevando a un mejor sitio pero ese mejor sitio también tenemos que irlo construyendo de a poquito y no empezar no estar a todo el mundo con lo mal que estamos y luego no tener a dónde llevarlo entonces tenemos que nosotros irnos moviendo a mejores espacios eso nomás gracias muy bien bueno creo que Mónica puede cerrar el evento yo pensé que ya lo había cerrado pero bueno muchísimas gracias a todos y entonces un placer y estén muy pendientes porque el próximo año vendrán muchos más talleres muchos más muchos más completos y también recuerden entrar a la a la plataforma de de para hacer la prueba y que puedan tener la certificación de la participación en el evento saludos a todos y que estén muy bien saludos a todos 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 saludos a todos